Está emocionado por venir. René ZZ, ¿qué tal, René? ¿Cómo estás? Bienvenido, René. René ZZ. ¿Qué pasa, Homifelas? ¿Qué pasa, Homifelas? A veces hago la broma que soy anti-tatuajes. René, me encanta tu canal, tío. ¿Me quiero tatuar algo? ¿Qué me recomiendas? Nada. Si yo hoy te dijera, René, me quiero hacer una manga. Te topas mucho. No lo hagas. Haz otra cosa. Con 15, 16, 17 años yo era un emo de manual. Eyeliner, pelo planchao, encontré eso y dije, soy ese. ¿Sabes? Música de gritos, la ausencia de la figura paterna. Yo creo que eso realmente es quizás lo que más me afectó. De hecho, yo estuve casi toda mi vida creyendo que no me afectaba. ¿Qué pasa con tu padre? Tuve un problema de ****. ¿Te has convertido en cristianismo? Sí. ¿Por qué? Yo viví una cosa hace poco que me quedé completamente loco y me puse a llorar. O sea, tú estás de rodillas pidiéndole a Dios serenidad, paz, armonía y de repente... Y el pibe me silencia Madrid, entero. ¿Qué piensas hay después de la muerte? Esa pregunta la estoy pensando ahí en la ducha. ¿Habéis? Sí, porque me he visto varios de los episodios. Me estoy dando cuenta de que creo que nunca me he visto ningún cafetal hasta el final, porque esta parte no me la sé. Pues este es el fin del cafetal. Wow. Pero es mejor vivirlo que verlo. A 100%. Hacerse preguntas es una cosa maravillosa. Dejar de hacernos preguntas, por el contrario, peligroso. En este lugar queremos explorar nuestras grandes preguntas a través del café. En este episodio con René ZZ. Bienvenida y bienvenido al cafetal. ¿Qué te parece? Me parece brutal. Está increíble. Me parece brutal. Es como... Es muy amargo, pero me flipa. Me flipa porque es como muy potente. Es muy... Es una bomba. Sí. Por primera vez tenemos un espresso doble, hecho por mi primo Daniel, de forma muy especial. Es que que estés tú aquí hoy, casi siempre pasa. Que esté un invitado en el cafetal tiene que haber algo de imaginación por parte mío. Es decir, me imagino viéndome con él aquí sentado. Pero en el caso de hoy es que Daniel se había imaginado este momento ocurriendo antes que yo. Ok. Me habló de ti hace quizás año y medio o así. Ah. Tienes que llevar a este chamo al cafetal. Se llama René. Empieza a seguirte. Y al poco tiempo tú me ves por el debate de... Sí, justo. De Jordi... El especial navideño. El especial navideño. El especial navideño que hizo creo que de verano. Al verano eso. Que está con camisa. Y me empezaste a seguir. Sí. Y dije, puf. Match. Panas. Sí. Y además escribí a mi primo y le dije, va a ocurrir. 100%. 100%. Aparte, lo venía pensando hoy. Es que a día de hoy hay bastantes podcast y me llegan mogollón de propuestas para ir aquí, ir allí. Y la gran mayoría, honestamente, no me emocionan o lo pienso. Vale, podría ir, pero sería un esfuerzo para mí. Y contigo fue como... Dije, cuando me lo ofreciste, dije, sé que va a ocurrir. Y es más, desde que lo cerramos he estado pensando en ello como muy a menudo. ¿Sabes? Sí, sí. Como que le doy mucha importancia a este momento. No sé. Pero tiene que ver contigo realmente. No sé. Te vi ahí y dije, este tío y yo nos vamos a llevar bien. Y molaría tener una charla. Qué guay. ¿Qué has estado pensando? No, he estado pensando un poco en qué... Por dónde va a ir la conversación, ¿no? Y qué tipo de preguntas me vas a hacer y cómo las voy a contestar. Porque esa es la magia de todo esto. Que a veces, dependiendo del día y del momento, claro, tú me preguntas, una cosa ahora, pero me la preguntas más tarde y te contesto distinto completamente. Total. Entonces, tampoco le he dado mucha caña por eso. Le he dicho, ¿qué más da? Si lo que va a salir es lo que salga en el momento. Pero sí que estaba emocionado por venir. Joder, cuánto me alegro, tío. Sí, sí, te lo juro. Es un privilegio tenerte aquí. Nada, lo mismo digo estar aquí también. Estamos tomando un Colombia, pero es una variedad Pink Bourbon, se llama, que es una variedad muy diferente. Y es muy especial porque es un café que han elegido para un torneo de baristas que va a ocurrir en la zona de Galicia. Por eso, es un café un poco secreto, que no tengo ni idea de altitudes, tuestes, temperaturas, ni ninguna movida. Solamente sé que es en Colombia. Pink Bourbon. Solo puedo decir que está riquísimo. Está espectacular. Es una bomba curiosa. Estos detalles hacen especial al café. ¿Cuáles son los detalles de tu origen que tengo yo que entender para conocerte bien? Para que yo te conozca hoy a ti, a René. ¿Cuáles son los detalles de tu origen que digo, no puede faltar que Josué sepa esto para conocer a René? Uff, ya. Esa pregunta la estuve pensando hoy en la ducha. ¿Así? Sí, porque me he visto varios de los episodios. Hoy por la mañana estaba pensando que, como que a mí me da la sensación de que en determinado momento, cuando tenía 11 o 12 años, que cobré consciencia. A pesar de que tengo recuerdos pasados y sentimientos del pasado, con 11 y con 12 es como que empecé, como si despertase y empezase a entender, vale, vivo aquí, aparentemente soy así, empecé a plantearme mucho mi futuro y decir cómo voy a ser dentro de unos años, voy a este instituto, estos son mis amigos, como un punto de vista mucho más analítico de todo lo que me estaba ocurriendo. Y ahí fue donde empecé a... O sea, realmente me sentó fatal eso. Porque me vino como todo de golpe y yo recuerdo los 13, los 14 y los 15 como los años más largos de mi vida. De no entender nada y de sentir como muchísima confusión en general respecto a mi vida, mi futuro. Ya me empecé a agobiar por el futuro. Yo creo que el agobio del futuro es algo constante en mi vida. Un tema de ansiedad hacia el futuro y nostalgia hacia el pasado. Vale. Y ahí descubrí todo lo que me gusta a día de hoy. Me pusieron internet, empecé a descubrir la música que me gusta a día de hoy. Creo que empecé a ver los primeros tatuajes. Y claro, eso ayudó en parte, pero al mismo tiempo me confundía más. Porque de repente empecé a sentir una pasión exacerbada hacia cosas que antes desconocía totalmente. Viviendo en Coruña... Ahora es distinto, ¿sabes? Ahora las nuevas generaciones tienen mucha más información, está todo mucho más naturalizado. Pero yo tenía amigos que ni siquiera tenían internet en su casa, ¿sabes? Yo de repente estaba entrando en un mundo que decía yo, Dios, ¿a dónde me va a llevar todo esto? Claro. Pues podría resumirlo así. O sea, cuando miras para atrás y ves o te proyectas con el René pequeño, ¿cómo te hace sentir? ¿Qué cosas rescatas de ahí? A ver, yo tengo una duda que es que... O sea, mi madre siempre me ha convencido, desde que soy chaval, por medio de cosas que ella dice y tal, como que yo siempre fui especial, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Vale. Supongo que todas las madres le dirán eso a sus hijos o no lo sé. Entonces yo no sé si realmente soy especial o mi madre me ha lavado el cerebro desde que soy pequeño. Pero bueno, algo especial supongo que seré, ¿no? Por aquel día en los últimos años y tal. Y siempre he tenido esa sensación de querer hacer cosas y como de una curiosidad potente por muchas otras y gustos bastante específicos. Siempre he tenido unos gustos muy, muy específicos. Y no es que me haga especialmente feliz eso, porque al final toda mi infancia fue una confusión absoluta porque yo no encontraba gente afín a mí. Vale. A mis amigos les gustaba el fútbol, Harry Potter, esto y lo otro, y a mí todo eso me daba igual. Y yo iba por ahí como diciendo, no entiendo muy bien qué me pasa y no entiendo muy bien hacia dónde voy. Pero sí, mi infancia fue como caótica, pero ya bizarra en algunos aspectos de... No sé, creo que siempre he sido una persona que ha estado muy metida dentro de sí mismo. Siempre he tenido facilidad para pasar tiempo solo. Me gustaba mucho dibujar de pequeño y leer cómics. Me encantaba el anime de pequeño. Cuando tampoco sabía qué era y mi madre me tenía que llevar a todas las tiendas, las dos que existían en mi ciudad donde había cómics de ese estilo, ¿sabes? Y veía ahí cualquier cosa relacionada con el manga y yo me la compraba. Luego se me pasó con el tiempo y tal, en fin, no sé. Pero te recuerdas como un niño poco sociable, con pocos amigos... No, eso es lo que me extraña de mí. Yo creo que tengo una personalidad como bastante introvertida, pero al mismo tiempo siempre he sido hiper sociable. Vale. Entonces, siempre se me ha dado bien. Me sale natural como hablar con la gente y tal. Mi madre cuenta mucho que yo de pequeño, muy de pequeño, cuando sus amigos venían a casa, como que yo montaba un show, les empezaba a contar cosas que me habían ocurrido. Igual tenía tres años, ¿sabes? A lo mismo de tu madre. Sí, a los amigos de mi madre y tal. Y hasta me tenía que decir, venga, vete un rato por ahí, ¿sabes? Que es un pesado. Y yo ahí contándoles lo que hago a día de hoy, básicamente. Entonces, sí, sí. Siempre he tenido como esa parte introvertida, muy de estar yo con lo mío, pero luego como naturalidad y ganas de conectar con el mundo exterior. Vale. Pero en ningún caso sientes como una especie de tristeza o oscuridad, sombra de ese niño... Eso siempre, eso siempre, sí. ¿Siempre? Sí, 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 sí. O sea, siempre he sido como... No sé por qué siempre he tenido... Lo has descrito muy bien, además. Como una sombra, como una oscuridad, como una tristeza casi intrínseca, ¿sabes? Y que desde el momento en el que empecé a plantearme ciertas cosas, me empecé a agobiar. Me empecé a agobiar mucho, en general. Ahí es donde descubres la oscuridad. Sí. Antes no. Antes creo que la, digamos, que la intuía. Vale. Pero claro, como no tengo recuerdos claros y eres muy pequeño, no llegas a entender de todas las cosas, ¿sabes? En plan... Cuando había como, por ejemplo, problemas en casa o alguna... O discusiones, cosas fuertes. Yo recuerdo pasarlo mal, pero no recuerdo sentir nada de decir, vale, esto es oscuro, tal. Si no, es como que eres un espectador, sin más. No entiendes muy bien qué ocurre. Pero sí, sí. Siempre he recordado. O sea, siempre he tenido esa tendencia como pesimista. Por eso yo, con 15, 16, 17 años, yo era un emo de manual. Vale. O sea, yo... Eyeliner, pelo planchao. Encontré eso y dije, soy ese, ¿sabes? Música de gritos. Dije, eso representa mi... Mi yo interno. Mi yo interno, ¿no? Pues... Y a día de hoy sigo diciendo, sigo siendo un emo, solo que he cambiado de aspecto. ¿Sabes? Pero... O sea, hoy sigues sintiendo... Sí. Sí. Mejor, porque al final una... Y es por el motivo por el que yo hago vídeos y hablo mucho de estas cosas. Yo creo que al final madurar y hacerse mayor en general consiste en entender mejor todas esas emociones y el mundo que te rodea y aprender a gestionar tus recursos para tú, por ejemplo, sentir una emoción. Tanto una que te genera una tristeza muy potente como una felicidad exacerbada. Y tú decir, ok. Y no omitirla, no quitarle peso, pero como madurarlo un poquito mejor. Entonces, a día de hoy yo lo llevo mucho mejor, tengo una perspectiva mucho más amplia. Pero en el fondo la sensación es la misma. Es como una sensación de intranquilidad constante. Vale. Cuando hay ese despertar de conciencia, no quiero poner palabras que tú no has dicho, pero este mundo es bastante más oscuro de lo que parecía. ¿Hay algún detonante que tú crees que lleva a que tú acabes concluyendo eso? O viendo por primera vez esas sombras que dices... Ya. Que entiendo que tú refugias en emo, gritos, oscuridad y... Es una buena pregunta. Yo creo que tiene que ver, y lo comento mucho medio de broma y medio en serio. De hecho, hay gente que me dice, René, eres muy pesado con eso. Y yo, a ver, que eso es verdad. O sea, con el hecho de que yo me criase solo con mi madre y sin mi padre. Vale. La ausencia de la figura paterna. Yo creo que eso realmente es quizás lo que más me afectó. No porque te afecte de una manera directa. De hecho, yo estuve casi toda mi vida creyendo que no me afectaba. Ese es el truco de decir, no, no, mi madre me ha cuidado muy bien. Me va genial. He podido estudiar. He tenido una buena vida. Porque, claro, cuando ya hablo de mis traumas y mis cosas de la infancia, no me imagino como a un niño que se ha criado trabajando en la mina. Ni mucho menos faltaría más. Pero sí que yo creo que eso me afectó, como a cualquier persona, supongo, por el hecho de que ya empiezas a experimentar la vida partiendo de la base de que una de las dos personas que se tenía que ocupar de ti ya te ha abandonado. Y es algo que lo he trabajado a través de terapia, de introspección, y he ido por muchas etapas. Pero al final la conclusión es esa. O sea, eso me marcó más de lo que yo pensaba que me había marcado. Por eso cuando tenía 15, 16 años, que si emo, que si pintarme los ojos, al final todo eso yo creo que era una especie de rechazo a la masculinidad porque la única figura masculina que se tendría que haber ocupado de mí me abandonó. Entonces yo era en plan, no quiero saber nada de eso. Y encima mi madre es tremenda, o sea, me llevo súper bien con ella y siempre ha sido de mentalidad súper abierta, me pagó los primeros tatuajes, me dejó estudiar lo que yo quería. Yo siempre fui un raro y ella en todo momento le daba la buena visión a eso. O sea, me decía, vale, René eres raro de cojones, pero me mola tu rollo. O sea, como que vas bien, ¿sabes? Simplemente que sepas que eres raro. Y yo, ya, ya, ya. Entonces yo eso se lo agradezco mucho, ¿sabes? Claro. Pero sí, sí. ¿Qué pasa con tu padre, sin mucho preguntarte? Eh... No, lo de mi padre es sencillo. O sea, él, eh... Drogas. Vale. Y se juntó justo cuando yo nací. Entonces con un año mis padres se divorciaron. Y mi padre tuvo que lidiar con eso y se ausentó. Y después de eso, pues, estuvo ausente mucho tiempo. Y yo me acuerdo que era súper caótico porque luego mi madre... Empezó con el padre de mi hermana. Y... Y yo tenía como eso, cinco, seis, siete años. Mi hermana tenía dos años. Yo me acuerdo que decía cosas como, no, yo tengo dos padres. El de mi hermana, ¿sabes? Que era quien me estaba criando. Y luego el mío que anda por ahí, tal. Claro, a mí tampoco me podían decir, tu padre tiene este problema. Yo no entendía nada. Pero... Pero sí, el tema... Y mucha gente se piensa... Yo siempre lo resumo en que me abandonó como si nunca lo hubiese conocido. Pero yo lo conozco a mi padre. Lo que pasa es que nunca fui capaz. O sea, siempre había... Siempre hubo una falta de interés por su parte. Y igual alguna que otra intentona cuando yo tenía once, doce años. Y tal, todo eso. Pero... Pero que al final no ha estado en mi vida. De hecho, es lo típico. Muchas veces pienso... Es mejor no tener relación con tu padre que, por ejemplo, tener un padre muy tiránico, quizás, que te capen mil aspectos y que te... Tal. Yo no tuve un padre. Mi madre cubrió todas esas necesidades de la mejor manera posible. Y por eso supongo que también salí así especialito y tal. Claro. Lo que pasa es que luego cuando eres mayor, si lees, te informas y reflexionas y vas a terapia y tal, te das cuenta de que eso tiene un peso muy grande. Jope, enorme. Claro. ¿Cuánto de esa falta de figura estable, paterna, de apego, sientes que te marca en esos primeros años de despertar, de los 13, 14, 15, 16? En todo, yo creo. En todo, porque era como... Yo iba solo. Me sentía como que iba por mi propio camino y no entendía cuál era ese camino. La música que me gustaba no le gustaba a ninguno de mis amigos. Las cosas que a mí me interesaban tampoco. El deporte no me gustaba, por ejemplo. Yo llegué a la conclusión de que no me gustaba el deporte, de chaval. Y me encantaban los videojuegos. ¿Qué era? Que no me gustaban los deportes competitivos, por ejemplo. Y casi todos los deportes son competitivos. Vamos a meterte en un equipo... Fue eso. Bueno, tenía 15, 16 años que ya empecé a probar deportes raros como el parkour o cosas que eran como más a tu aire. Cuando empecé un poco a decir, vale, ok. Era la configuración del asunto, no el asunto en sí. El asunto, sí, claro. Yo creo que eso genera confusión. Porque al final... Y yo soy consciente de que, por ejemplo, figuras como... Yo siempre he sido mucho de idolatrar, pero no en el sentido patológico de la palabra, sino de que siempre he tenido gente a la que admiro. Como... Referentes. Referentes. Y no referentes totales de, no, a este tío lo admiro mucho porque me encanta como viste, de este me encanta su personalidad, tacatap. Y yo me he dado cuenta de que mis amigos soy el... O sea, los que tienen padre y madre son mucho más tranquilos con eso. Igual les preguntan si no tienen así tampoco. Les da un poco igual de, ah, sí, este tío canta bien o tal. Pero como tiene a su padre y a su madre, sobre todo su padre, suele ser un referente, aunque sea a nivel inconsciente, de cómo hacer las cosas o en qué convertirte. Vale. Les guste más o les guste menos. Y yo creo que también por eso yo siempre he sido una persona muy de buscar como alguien que esté por encima de mí para poder aprender de él desde un punto de vista masculino, ¿sabes? Claro. Entonces por eso toda la coña de Jordan Peterson y este tipo de personas que al final a mí me entran, pero vamos, como agua en el desierto, digo, Dios, gracias, ¿sabes? Claro. Porque yo no he tenido eso. Porque es que ya te digo, he tenido referentes estéticos, referentes... Yo estuve muy metido en el mundo de la música alternativa, death metal sobre todo y tal. Entonces yo tenía muchos referentes de ese género. Fueron mis primeros referentes, ¿no? Gente con muchos tatuajes, muy joven, con mucha energía, con habilidades que a mí me gustaban, como gritar o tocar en un grupo y tal. Entonces esos fueron mis primeros referentes y ahí tuve un trillón. Pero así mi primer referente de vida potente, de decir, quiero ser como esa persona no solo en un aspecto sino en varios, igual fue Jordan. Claro. Pero porque dije... En ese momento del meme de este tío es mi padre, cuando hacemos ese meme de broma, en realidad lo que estamos diciendo es, este tío me inspira... Claro, justo, justo. A ser mejor, ¿no? Justo. Y cuando alguien te inspira y tiene tu edad, o te lleva 5 años o llevas tú 5 o lo que sea, pues al final es todo un poco más al mismo nivel y tampoco pasa nada. Porque claro, cuando ves a alguien que te lleva 30, 40 años o lo que sea, te da mucha esperanza porque dices, vale, este tío me impacta tanto por toda la carrera que lleva y los esfuerzos que ha hecho para convertirse en quien es. Entonces te da como esa sensación de, vale, yo puedo aprender mucho de esta persona porque está muy lejos de mí y a mí me queda mucho camino por recorrer. Claro. Si tuvieras que cambiar algo de tu infancia, yo sé que la frase famosa es no cambiaría nada, si honestamente dijeras pensando en ese rené de niño que fuera mi hijo, si yo pudiera, ¿qué es lo que transformaría para...? Tío, pues vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo del padre. Además tengo una anécdota muy graciosa porque uno de mis mejores amigos tiene un padre que es cojonudo. O sea, el padre de mi amigo Carlos Prado es Dios. Y es un tío que ha vivido muchísimo, resolutivo, tiene carisma, la voz profunda, así te habla como tal, es un padre. Y claro, hace poco pues nos reunimos todos en Coruña, mis amigos, y vino un colega mío también, Dante, que también es como yo, en plan el padre, pues por ahí anda. Y pasamos una tarde un día con la familia de Carlos, todos en compañía, fue maravilloso ese momento. Y estuvimos, claro, preguntándole, ahora nosotros preguntándole mil cosas a él, y él se va a hacer un tour, va a viajar, en una caravana, es un tío, es MacGyver, pero elevado al tal. Y me acuerdo una frase que dijo mi amigo Dante, porque era algo que yo estaba pensando, pero no lo había llegado a como formalizar. Y me dijo, cuando nos fuimos, me dice, joder, si yo voy a tener un padre así, conquistaría el mundo, tío. Porque, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Es que hemos conseguido muchas cosas, y estamos, yo, mucha gente, se piensa que a veces cuando hablo de mis penurias, o las cosas que me agobian, o las cosas que tengo que mejorar, mucha gente tiende a pensar, no, pero tú estás bien, tío, mira, y yo, que ya lo sé, ¿sabes? En plan, mira lo que has conseguido, es que hay gente como que te intenta a un país en plan, yo soy consciente de lo que he conseguido, y del valor que tengo, pues claro, cuando veo una figura, digo, es que me llevo a crear con este hombre, y te da esa sensación, que luego igual, no, luego igual son unas, lo que dices tú, te distorsiona un poco menos la percepción del mundo, igual aprendes a lidiar con la vida con unos niveles de ansiedad un poco más bajos, quizás. Seguramente. Quiero decir, al final tampoco es, quiero decir, al final yo y mi colega somos bastante afines, el que tiene padre, quiero decir, que no hay una distancia entre nosotros que diga, claramente, él se creó como un padre y yo no, pero sí que hay detalles, y sí, si pudiese cambiar algo, sería tener eso, o sea, poder disfrutar o vivir la experiencia de una familia estructurada con la que tuviese esa sensación de solidez, ¿sabes? De empezar a trabajar desde ahí, rollo, bueno, ya vendrán mis problemas más tarde, y ya los consultaré con ellos, es como que ya empecé como agobiado, ¿sabes? Con el barco medio hundiéndose, yo, hostia, entonces sí, yo creo que... Y eso es una situación terrorífica para un chiquillo, la sensación de, estoy en terreno pedregoso aquí, un poco. Sí, sí, yo vomitaba y todo, me contaba mi madre, sin motivo, o sea, de nervios, no me preguntes por qué, nunca lo llegamos a saber, pero tuve esa etapa, tú imagínate, claro, he preguntado a la mayoría de mis amigos, algunos habrán pasado cosas, pero yo tuve una época en la que vomitaba, de repente estaba así, vomitaba, y nadie entendía por qué, y no tenía problemas, obviamente, estomacales, de ningún tipo, cosas así, ¿sabes? De las que yo ni me acuerdo, pero, claro, obviamente todo eso te crea tu perspectiva del mundo, y yo por eso también creo que tengo esa personalidad ansiosa y de estar siempre intranquilo, que al final también ni todo lo malo es malo, ni todo lo bueno es bueno, yo creo que eso es en parte lo que me ha llevado hasta aquí. Tengo otros colegas que para ellos la idea de venir a un podcast es el agobio absoluto, ¿sabes? Y a mí igual me agobia ciertas cosas de mi día a día, pero venir aquí me hace ilusión, porque me da esa sensación de propósito, y de que vamos a generar una conversación que le va a servir a otras personas, y que vamos a enriquecernos nosotros, ¿sabes? Como la villa, seguro que va a ocurrir. Sí, 100%, vamos. ¿Cuándo descubres que una de las razones por las que tu padre no estaba contigo es por temas de adicciones? No me acuerdo, honestamente. Creo que un poco ya cuando era un pelín más mayor, y ya, supongo que tendría que ver cuando cobré conciencia también, y ya mi madre pues me dijo, vale, pues te tengo que explicar ciertas cosas. Y algún día me lo comentó. Pero claro, es prácticamente lo mismo que que te lo comenten como que no, ¿sabes? Porque al final tú no entiendes ni qué es eso. Claro. Tengo un problema con esto. Ah, ok. Vale. O sea, ¿cuál es la relación que has generado tú después con cualquier tipo de droga, sustancia y demás? Una muy buena, una muy buena. Yo nunca me he drogado. O sea, bueno, ahora vendrán el día de café es una droga, el tabaco es una droga, el tabaco es una droga, y siempre, ya lo sé, capo, gracias. Siempre está ese. Ese siempre está, ¿no? Para aclararlo, por si no lo sabía. Sí. No, nunca he probado drogas duras. Y mira que a mí me gusta la fiesta, soy de Galicia, me refiero, he ido a festivales, me gustan los festivales de tecno, me gustan los festivales en general, a mí me encanta salir de fiesta. A día de hoy no tanto porque ya también lo ves desde un prisma un poco más maduro y es pa' qué. Pero que yo he salido de fiesta, Dios mío. Y nunca, 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 nunca he probado nada chungo y yo creo que en parte por eso. Bueno, también por eso y porque una vez mi abuelo, me acuerdo que íbamos pasando por el pasado marítimo y me paró así y me dijo, así de la nada, me dijo, mira, como algún día me enteré de que tú te estás drogando, te voy a meter un palizón. Algo así me dijo. El padre de mi madre. El padre de tu madre. Sí, sí. Al cual yo quería mucho y me llevaba súper bien con él. Era un tío rudo, boxeador, pero luego era muy buen pibe. Y me acuerdo que me dijo eso y sentí como la importancia de sus palabras. Fue como, no me dio miedo, ni tampoco entendía por qué me lo decía en ese momento, pero fue como, vale, lo anoto en prioridades. El café que estamos tomando es un Colombia y el proceso te decía que es diferente porque es un proceso anaeróbico que lo que hacen es que lo meten en tanques que le quitan el oxígeno para que se fermente sin oxígeno, pero aparte es que en este caso, para rizar más el rizo, le han hecho lo que se llama un thermal shock, es decir, un choque térmico. En algún momento de esa fermentación le han metido una cantidad de hielo enorme o lo que sea, genera un choque entre una temperatura en la que estaba y otra completamente diferente. Lo cual hace que todavía se dispare más la fermentación y que derive en una vaina como la que estamos tomando, bastante loca. ¿Te está gustando? Sí, me está encantando. De hecho, ojalá la taza fuese así como de grande y puede ser más sorgos. Vamos a hacer ahora un filtro y así tenemos la experiencia de un expreso intenso, potente y ¿qué pasa si lo filtramos? ¿Cuándo comenzaste tú a tostarte para ser ya más el adulto? ¿Nos hablabas de ese tueste de cobrar conciencia de tus 11 años? ¿Identificas algún otro? Sí, me encantó el death metal desde que tengo 13 años, lo descubrí por mí mismo, no tuve ni el típico padre que ya escuchaba metal ni nada. A mí me empezó a gustar la música dura y fui encrescendo hasta que descubrí el deathcore tal. Y desde ese momento yo nunca he sido familia de músicos, nunca he tocado ningún instrumento, es algo que tengo pendiente, pero me llamaba muchísimo el expresarme y me metí en grupo, o sea, no sé por qué, de ir a conciertos y tal. ¿Como cantante? Como cantante, sí. Ni siquiera eso, porque yo gritaba al final, no entonaba ni nada, era como aprender a hacer una habilidad. Y esa época me duró muchísimo tiempo, o sea, creo que es de las épocas más pasionales que he vivido en mi vida. O sea, ¿tú dirías que había más pasión ahí que hoy? Era otro nivel de pasión. Yo creo que también tiene que ver con la inocencia, ¿no? Es como tu primer amor y todo este tipo de cosas, que luego sí te puedes enamorar y obviamente lo puedes vivir al límite y puede ser mucho más fructífero ese amor que el primero, pero la manera de sentirlo, un poco también por esa falta de recursos para gestionar las emociones. A día de hoy, un proyecto así, yo me inmiscuiría y tal, pero iría como con más distancia. Esto no me define. Claro, toda mi personalidad era eso y de ahí vino el problema. O sea, en cuanto el grupo se deshizo, como seis, siete años después, después de intentar, porque es complicadísimo, yo estuve dos o tres años que me sentía como que me había vaciado por dentro. Un rollo, sí, sí, carencia de propósito absoluto y de identidad. Ahora lo entiendo, pero en el momento no entendía que me pasaba, lo intuía, pero estuve mucho tiempo y en cuanto se acabó el grupo y tal, dije, vale, o sea, que ahora tengo 22, 23 años y lo que llevo haciendo los últimos diez, ya no. ¿Quién soy? Claro, que me queda. Y todo me hacía agua, ¿sabes? Porque al final yo empecé a tatuarme también en parte relacionado con la música y fue un proceso largo de uno de esos momentos que decías tú antes de, no sé si lo relacionabas directamente con el shock térmico o algo, pero un momento de tu vida en el que te quedas noqueado. Tiempo. Ese fue el segundo. Y el tercero fue antes de conocer a mi, justo cuando conocí a mi expareja, que es cuando empecé con el canal y tengo algún vídeo hablando ya sobre el tema de Jordan Peterson y tal. Este es el vídeo que va a responder a la pregunta del título. ¿Por qué Jordan Peterson es mi padre? También fue una época en la que después de toda esa falta de identidad y de propósito y de no saber hacia dónde ir ni cuáles eran mis habilidades reales y hasta qué punto mi futuro iba a ser de esta manera o de esta otra, pues acabé eso perdiéndome un poco en la rutina del día a día de Barcelona. De, vale, podría hacer muchas cosas, pero como no sé cuál, voy a quedar con gente y luego divertirme. Alcohol, fiesta, no sé qué. Y llegó un punto en el que estaba hecho un desastre. O sea, estaba en mala forma física, mental, espiritual y conocí a mi expareja. Y yo, no sé por qué aún, soy un pibe que tiene como una, una de mis motivaciones principales o mi inspiración proviene de lo femenino. Es decir, a mí siempre me ha gustado mucho la idea de la familia, de encontrar a alguien con quien compartir el resto de mis días. Se podría decir que soy muy romántico, como dirían por ahí. Pero sí, una de mis motivaciones principales, no hay nada que me motive más que tener una mujer a mi lado que me inspire y con la que yo crea que puedo labrarme un porvenir. Porque ahí es cuando saco mi máximo potencial. Ahora estoy aprendiendo a hacerlo por mí mismo también. Lo que pasa es que por mí mismo es como que tampoco me tomo tan en serio. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, yo me despierto un día y me puedo despertar en modo David Goggins o en modo Yados, pero a las dos horas me entra la risa. Claro. En plan, tranquilo, relax, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué es tan importante? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes? Pero cuando tengo un propósito tan potente como el de compartir mi vida con una persona con la que yo espero llegar hasta donde ella me permita, ahí es cuando todos los días sí que tengo el propósito absoluto. Entonces, ahí fue el segundo shock, cuando conocí a la que fue mi pareja como más potente y más de larga duración y donde yo ahí ya dije, va, es hora de hacerse un hombre. Y ahí sentiste que empiezas a explorar tu máximo potencial. Sí, sí. Es de la responsabilidad de entregarte a la otra persona. Sí, un poco motivado por eso. Sigue siendo hoy tu sueño máximo formar una familia. Sí, absoluto. De hecho, me resulta un poco, me hace gracia porque no lo suelo escuchar en... Es como que YouTube España en general, por decir YouTube, o los creadores de contenido hispanohablantes, igual es que no he encontrado a los que sí lo hacen, pero cuando hablo de estos temas siempre tienes ese toque de sentirte como excesivamente vulnerable, ¿no? Porque al final... Y la gente lo agradece mucho, mi canal. Cuando yo hablo de estos temas la gente se vuelve loca. Río, mil gracias, es increíble que alguien hable de esto, me siento identificado. Pero a veces sí que me siento como un poco... Me da como un poco de cringe porque es como que veo que realmente hay algo inteligente en el hecho de tú hacer contenido sobre cosas que no impliquen abrirte o mostrarte vulnerable y a veces, de alguna manera, lo envidio, ¿no? De la gente, pues por poner un ejemplo, hacer un gameplay que es pura diversión, dopamina, cachondeo, improvisación. Claro, yo cada vez que me siento y hablo de temas de familia, de mis miedos, mis ambiciones, mi infancia... Hablo de ti. Claro, pero digo, realmente tiene sentido esto. O sea, es como que sé que lo tiene, pero todo el rato siento una vez más esa sensación que tenía de chaval de... No sé si esto que estoy haciendo... Es como, al no haber un eco, digo, igual simplemente estoy haciendo como el ridículo, ¿sabes? Estoy contando de más o estoy expresando cosas que no tendría por qué contarle al aire a la gente, pero ahí entra también ese toque divino de decir, todos los días me lo cuestiono, me lo planteo y cada día aparece una mejor idea. Entonces, pues sencillamente habrá que hacerlo, ¿sabes? Estoy en el camino correcto, ¿no? Deduzco que sí, me siento bastante en armonía con eso. Al final, a la gente ahora le sorprende mucho que me haya convertido al cristianismo, que lo haya oficializado de alguna manera, pero en realidad, o sea, lo único que ha cambiado es que ahora tiene, como digamos, otro nombre y más textura y profundidad, porque antes todos mis valores iban dirigidos ahí también, me refiero, no... Siempre pongo el ejemplo de, sin ánimo de compararme o de quedar por encima, pero el clásico ejemplo, que a los ateos le hace mucha gracia, del sicario o la persona que se ha comportado mal toda su vida y que ha hecho todo lo que Dios dice que no hagas, y luego en determinado momento, Jesús. Y pasa todo lo contrario y empieza como a intentar, me parece fantástico, pero es que no es mi caso, o sea, yo llevo toda la vida como también aspirando a algo divino, prácticamente, que es la versión más óptima que yo pueda alcanzar para darle lo mejor de mí a los que me rodean y agradecerle un poco al universo la oportunidad de estar aquí en este momento y poder experimentar estas cosas. Entonces, al final, lo divino tira por ahí. ¿Has usado tú la frase convertirme al cristianismo? Sí. Te has convertido al cristianismo. Usarías la palabra convertirse. O sea, me pasa un poco que yo tengo mucho respeto por las cosas que desconozco. Yo de lo único que entiendo es, honestamente, en esta vida es de deathcore y de tatuajes. Y ahí hay gente que puede que entienda más que yo, estoy seguro. Pero ahí sí que podría debatir y defender prácticamente cualquiera de mis argumentos respecto a tal. Luego, el resto de cosas no puedo. La gente ahora, desde que comento cosas de religión, me dice, haz un debate con no sé qué. ¿Qué debate voy a hacer? Digo, si duro dos segundos. Aparte que no me tiene sentido hacer un debate porque yo no siento como que tenga que defender nada ante nadie, ¿no? Pero sí que convertirse me hace una… es rara. Para mí esa palabra es rara. Sobre todo por eso, porque no siento que me haya convertido en nada. Simplemente que he ordenado una serie de cosas y he aceptado una serie de cosas y ya está. Cuéntame un poco tú, porque ya sabemos que estás en el cristianismo. Hoy, ahora me cuentas un poco más qué significa eso, pero ¿cuál ha sido tu exploración de lo divino o del mundo espiritual? Es muy curiosa, yo creo, porque yo no vengo de una familia muy religiosa, para nada. Siempre cuento que cuando hablo de estos temas que de pequeño he ido a la iglesia, pero yo ya notaba por… a mis abuelos les daba como prácticamente igual y mi madre, yo me acuerdo de preguntarle, yo tenía muchísima curiosidad, y yo recuerdo a mi madre decir, si no, vamos, porque hay que ir. Era un poco como, hay que ir de vez en cuando, no vaya a ser, que nos pase algo malo. Pero ya está, sin más, mi familia no es hiper religiosa, pero mi madre siempre ha creído en algo más. Entonces, yo de pequeñito me inculcaron más o menos eso, pero no desde un punto de vista formal, yo no entendía nada. Me acuerdo cuando iba a hacer la comunión, iba a catequesis y hacía mil preguntas de dónde quedaba el paraíso y ese tipo de cosas. Y la pobre señora que nos daba catequesis, que estaba decrépita y ya curtida de la vida y yo, pero ¿dónde queda el paraíso? Y yo decía, joder, ¿qué te voy a contar, niño? Entonces, siempre hubo un interés por mi parte, pero tampoco te creas que me emocionaba, de hecho me aburría muchísimo cuando iba y tal, y me daba todo igual. Y luego tuve una experiencia con 13-14 años, yo rezaba, eso sí, de pequeño, pero también relacionado con ese miedo y esa angustia que te comenté que tenía cuando cobré conciencia. Claro, al final dices, Dios, este mundo es rarísimo, no sé cuál es mi posición en el mundo, pero me han dicho que hay algo más. Pues bueno, al menos voy a rezar, pero lo típico de cuando rezas, cuando eres niño, que yo creo que es un poco, quiero aprobar el examen de mañana o que la chica de mi instituto se fije en mí. Yo no me acuerdo de qué pedía o qué entonaba, pero me imagino que iría por ahí. Y luego tuve una conversación con un amigo más mayor que yo que me dijo, era el mítico que iba despabilado, y quedé en su casa para jugar a videojuegos y me dio la chapa ni lista atea. Y me dijo, tío, tú no te das cuenta de que Dios no existe, de que nos han mentido, de que no se puede probar. No me acuerdo qué argumentos me dio, pero me destrozó. Salí de su casa como hecho una basura. Y no sé si lloré en su casa o esperé a la mía para llorar, ¿sabes? Pero lloraste después de... Sí, sí, sí. Me sentó fatal eso, me sentó fatal. Me acuerdo perfectamente. Y a partir de ahí... Pero te sentó fatal, perdona, porque estaba equivocado o te sentó fatal porque te desmontó tu... Me desmontó mi movida porque ya como que mi vida era inestable de aquella y quizás yo había encontrado en esa idea de... pues quizá de aquella me interesaba el más allá o vete tú a saber el qué, no me acuerdo. Pero sí que había como esa esperanza divina, por así decirlo. Y como él se puso a fuego conmigo, me derrumbó todo y me hizo realmente, me hizo el gaslighting de pensar que no existe nada y me han mentido. Rollo, eso es asqueroso también. O sea, si hasta ahora tu vida te parecía aborrecible, agobiante y angustiosa, pues que sepas que ese tal Dios al que le retas tampoco existe. Claro, el único clavo que tienes para agarrarte... Te jodes. No existe tampoco. Claro, y yo creo que me siento mal por eso. A ver, es lo que digo. Era un chaval. Siempre he sido hipersensible. Y de aquella más, o sea, de aquella me podías hacer llorar, pero con casi cualquier cosa. Y a partir de ahí, pues como justo empezó ahí ya 15 los grupos de música, tacata, y empecé a crecer y me empecé a entretener con otras cosas. Empecé a encontrarme a mí mismo, con mis gustos, empecé a hacer mis amigos, pues la vida empezó a tener otro tono, otra textura. Pero ahí dirías que te habías hecho ateo. Es que yo no creo que nunca llegue. O sea, no me llegué a creer eso. Lo dejaste de rezar, por lo menos en la práctica. Sí, 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 sí. Dejé de rezar. Es como que para mí fue como, vale, este tema claramente me queda grande, lo voy a apartar. Y como, claro, al final la vida tiene demasiadas cosas, pues me hice mayor y seguí y seguí y era algo que tenía ahí. Pero nunca, nunca, no recuerdo un momento ateo de mi vida de decir, es que me parece muy grave lo de Dios no existe. ¿Sabes? Siempre me ha parecido gravísimo ese rollo. ¿De qué hablas? En plan... ¿Qué me estás contando? Entiendo que no digas Dios si existe y lo sé con una certeza absoluta. Entiendo que no llegues a esa conclusión, por lo que me refiero. Para mí eso es como, yo he llegado a esa conclusión, pero entiendo que es complicado. Y muchos hemos llegado a esa conclusión, pero la otra no. Me quedé así, agnosticismo puro. Vale. De la religión me parecía maravillosa, todas las religiones en general, de decir que interesante. ¿Te parecían maravillosas? Sí. De joven, vale. Sí, sí, sí. Siempre... Es que, de hecho, me acuerdo que a mí me... Yo he llegado a llevar... Yo escuchaba grupos que igual llevaban como... Este rollo de cruces invertidas y tal. Y a mí eso era como... Tampoco le da importancia, pero me da un poco de pereza, ¿no? De decir... Ya lo veía como infantil. Ya. De aquella. De decir, no creo que estéis en lo cierto con este rollo de... Uh, Satanás. Uh, cruces invertidas. Ya me da como cringe, ¿sabes? Rollo, relájate. Sí. De la misma manera que me llamaba mucho la atención los grupos de ese mismo género que eran hipercristianos. Que los hay. Es acojonante. Que yo no lo podía creer, tío. Hay un grupo que se llama Impending Doom, que eran lo más bruto que podía existir, que literalmente uno de esos videoclips era un cobertizo donde apenas entraba la luz con el pelo largo, mojado y haciendo los guturales más profundos de la historia. La música más insoportable que te puedas imaginar era lo más cristiano que existía. Y literalmente parecía... Si exprimieses el ADN de Satanás y le dices forma musical era eso. Y yo así, en mi casa rollo. No lo entiendo. Claro. Pero sí, nunca llegué a ser... Nunca llegué a considerarme ateo. Y de hecho hace ya... Pues yo qué sé, hace tres años me compré la Biblia porque me apetecía leerla. No de ahora soy cristiano voy a leerme la Biblia, sino de vamos a informarnos y a leer este libro que es tan importante para nosotros. Y al final, si te interesa la filosofía, la psicología, el ser humano en general, todo, no puedes evitar la religión ni lo divino. Y es un poco lo que me ha pasado a mí. Yo creo que he entrado más por la sabiduría que por cómo se piensan algunos ateos que se convierte la gente al cristianismo o acaba creyendo en Dios, que es o por desesperación o por falta de propósito. No, no. En el momento en el que he estado más organizado que nunca antes, más seguro de muchas cosas, ese camino me ha llevado a Dios. Ya. Así de sencillo. Es verdad que no ha sido el caso ese de decir mi vida es un desastre absoluto. Cartoco fondo y ahí aparece Dios. Y ahí aparece el único clavo que tengo que puede ocurrir. En tu caso ha sido, en tu momento más estable. Sí, sin duda. Abrazo a Dios. Justo. ¿Por qué? Es raro. A ver, yo tuve un sueño. Yo sueño mucho y tengo muchos sueños todas las noches y de hecho yo he estado en... me interesa también el tema del psicoanálisis y tal y me mola mucho la interpretación de los sueños. Y siempre he tenido una imaginación muy vívida. Y he apuntado sueños y los he escrito. He tenido sueños de todo tipo, pero miles, miles. Y apuntados, tranquilamente, cientos. Y esto lo digo porque es importante para lo que voy a contar. Pero una noche soñé algo que jamás había soñado algo parecido a eso. Porque ya era como un formato de sueño distinto. O sea, normalmente los sueños son muy bizarros. Estoy hablando contigo y de repente tú eres esa planta y de repente estoy en Coruña con mi madre y todo me parece bien, ¿no? Eso pasa mucho en los sueños. Entonces, pero yo tuve un sueño cuando vivía en Finlandia que fue un sueño en el que yo soñé. O sea, yo estaba soñando que Dios me amaba. Ya está. No había ni una narrativa, ni una línea temporal, ni un espacio concreto. Era una sensación, una emoción que yo no había conocido nunca antes y ni experimentado. Pero era más real que ningún otro sueño que haya tenido. Y ese sueño, o sea, he soñado miles y miles y miles y miles de sueños. Y ese es el único distinto. ¡Guau! Entonces, claro, yo siempre lo, cuando intento explicar a alguien que tiene curiosidad por ese tema, le digo, es como si soñase con un color que no existe y yo en el sueño viese ese color y dijese, no me lo puedo creer, un color nuevo y soy yo el único que lo está viendo que ganas de intentar como, pues enseñárselo a otras personas porque a mí me encanta compartir. Pero claro, luego te despiertas, ¿cómo explicas ese color? Pues, un poco parecido a eso. Y ese día me desperté y dije, ¡guau! ¿Me acuerdas que desperté? Me quedé así un rato. Yo soy bastante lento por las mañanas, ¿no? Entonces, ya, por suerte, así tal. Dije, vale, voy a apuntar. O sea, eso es lo primero. Ya lo hago con otros sueños. ¿Lo escribiste? ¿Lo escribí? ¿No sé dónde lo tengo escrito? Porque tengo 14 libretas por ahí. Pues me encantaría leer lo que escribiste. Ya. Tengo que buscarlo. Lo he pensado varias veces. Pero al final, el día a día, nunca tengo el suficiente tiempo libre como decir, ¡ah, voy a buscar el sueño! Una tarde me avisas y voy contigo a buscar a tu casa. Cien por cien, cien por cien, tío. O sea, ¡guau! Hay otros que también están guapos. Pero ese en concreto, para mí fue bastante esencial. Igualmente, cualquiera se pensaría que a partir de ese momento fue cuando, ¡ah! Ya está. Si ya lo entiendo todo, soy cristiano. No fue ni siquiera así. Dije, va, lo apunto. Voy a meditar sobre esto. Me siento hiperagradecido por haber soñado esto. Sé que aunque quisiese quitar la importancia, no se la puedo quitar. Entonces, nada, vamos a abrazarlo y vamos a sentirnos agradecidos por haber experimentado eso. Y probablemente signifique algo y probablemente espero descubrirlo. Y, tío, no me acuerdo en qué momento. Fue porque después de eso pasaron muchas cosas. Volví a España, cambié mi vida completamente, corté con mi expareja. O sea, pasaron demasiadas cosas, demasiadas cosas. Pero llegó un punto en el que ya para mí era, fue una certeza tan natural, es como no sabría, ahí sí que no sabría ponerte una analogía. Un día me desperté y dije, es que literalmente podría decir que he conocido a Dios. Entonces, una vez, o sea, simplemente tengo que aceptarlo. Aparte yo soy una persona muy lenta. O sea, tú a mí hoy me puedes dar la mayor certeza o el evento más impactante de mi vida y claro, respecto a algo, y te voy a decir, vale, déjame un rato. Igual ocho meses vuelvo y te digo, eh, cien por cien. Pero soy una persona que, muy cauta y poco visceral y poco vehemente en esos aspectos. Entonces, yo estoy seguro que cualquier otra persona se hubiese despertado al día siguiente. Bueno, muchas personas probablemente hubiesen dicho, guau, qué movida de sueño, no, joder. Y seguirían con su vida. Pero muchas otras no hubiesen dicho, Dios, ese era Dios, claramente. Claro. Pero no, a mí me llevó un tiempo, tampoco la certeza. Y un día me desperté, no me digas qué día, y alguien probablemente me hizo una pregunta o tuve que decir algo en algún vídeo directo con alguien y fue como, no, es que, o sea, ateo nunca he sido, agnóstico no soy. Bueno, y otra cosa sería la figura de Cristo, pero ahí ya nos metemos en que eso es algo que siempre me ha cautivado de sobremanera. O sea, pero sí, ha sido un poco así. Y hace poco tuve otro sueño, que eso solo se lo he contado a un amigo. Y si quieres te lo cuento, porque ese ya es, o sea, ese me... Fue como tan íntimo que hasta me siento medio mal contándolo, pero es que es impresionante, tío. Porque a la gente le encantan, por ejemplo, he notado que a la gente le encantan las experiencias paranormales. Y como preguntar a Jordi White, por ejemplo, le encanta, oye, qué experiencia paranormal has vivido y tal. Y pienso, esto podría entrar dentro de eso que tanto le interesa a la gente, que a mí normalmente me da bastante igual porque al final, bueno, ya iremos sobre ese tema así tal. Pero yo viví una cosa hace poco que me quedé completamente loco y me puse a llorar, tío. O sea, yo estaba, yo vivo en el centro de Madrid y siempre hay muchísimo ruido. O sea, muchísimo. Tampoco mucho, pero yo soy con los olores y eso, lo llevo bien, por ejemplo. Pero el ruido a la hora de dormir es algo que me molesta mucho. Y siempre diría que hay una, no sé, decenas de ruidos distintos cuando me voy a dormir. Si no son los vecinos de arriba, son los de abajo. Si no los de la derecha, si no el camión de la basura que pasa siempre cuando me voy a dormir. Si no los perros del vecino, coches, imagínate, las cañerías incluso, cualquier cosa. Siempre hay ruido, siempre. Y es algo en lo que yo me fijo mucho porque no me molesta. Y hubo una noche que fue la primera noche en la que yo decidí orar, o sea, comunicarme con Dios antes de irme a dormir, pero en vez de hacerlo tumbado, hasta ahora lo hacía tumbado en cama, lo típico, antes de irme a dormir y tal, me rezaba un padre nuestro y empezaba como una conversación con él. Me puse de rodillas y me puse serio. Y dije, voy a intentar comunicarme con él de la manera más honesta que pueda, ¿sabes? Un poco como... Porque es difícil hablar con él porque no puedes hablar con él como estoy hablando contigo, ni con mi madre, ni con la chica que me guste. Es otro diálogo completamente, es extraño. Más el respeto que causa, que yo no quiero en plan, oye, bro, ¿sabes? A ver si mañana me ayudas con tal. Es todo lo contrario a eso. Entonces yo me puse lo más serio posible y me acuerdo que al final dije algo, esto también lo tengo apuntado, claro, al día siguiente lo escribí, obviamente. Le dije algo como... De todo lo que me queda por venir, me gustaría... Ni siquiera no lo formule así, pero vamos, ¿qué dije? Lo que ansío realmente es la serenidad. Dije, de llegar a un momento en el que yo pueda sentirme como... Tranquilo, aunque sea a intervalos, porque ninguna emoción es constante a lo largo del tiempo. Y como que lo formulé de manera que él tenía que ver directamente con eso y que iba a ser a través de él. Por primera vez lo había formulado así. Terminé y algo se me hizo muy extraño. O sea, no había ningún ruido en ese momento. Era la hora de siempre irme a dormir. Once y media, por ahí. Y me quedé así, en la habitación, en completo silencio. Y dije, vale. Digo, qué guay. Digo, pero ahora empezará, pues yo qué sé. Llegará el perro, el camión de la basura, lo que sea. O sea, literalmente hay más de 30 ruidos que escucho todas las noches. Silencio sepulcral. Y me empezó, de hecho me está entrando ahora, joder, cuando lo digo él, como él... Me empezó a entrar como una sensación distinta. Dije, a ver, esto no lo he experimentado. Llevo un año en este piso. Duermo todas las noches aquí. Bueno, no, porque he estado viajando, pero da igual. Digo, va, lo típico. Pues casualidad, lo que sea. Digo, voy a disfrutarlo. Me quedé así. Había pasado un minuto, ni un solo ruido. Pero ni un solo ruido, que ahí ya me empecé a encontrar raro. Y dije, a ver, esto no ocurre nunca porque está ocurriendo ahora. Y me acordé de lo que acababa de decir. Del tema de la serenidad y la tranquilidad y tal. Dije, na. Dije, no puede ser. No puede ser así de... Claro, yo, y al mismo tiempo ya sabía que sí. Quiero decir, no estaba tan incrédulo como te lo intento contar ahora. Yo dije, buah. Dije, buah. Pues lo miré en el reloj más o menos ocho, nueve minutos de absoluto silencio sepulcral en el centro de Madrid. Donde no podía escuchar ni el crujir de nada, ni una sola cañería, ni un perro. Ni coches. Es que los coches ni me molestan, pero se escuchan. Pasan. Nada. Silencio absoluto. Como si me hubiese metido en una cámara insonorizada completamente. O sea, que me escuchaba las tripas y el corazón latir, como si me hubiese metido unos tapones hasta el cráneo. Me puse a llorar, evidentemente. Porque yo era consciente de que eso no tenía ningún tipo de sentido. Ahora bien, tampoco lo entiendo. Me refiero, no me parece ni que... Me parece sorprendentemente evidente y paranormal el hecho de que Dios se comunicase de esa manera conmigo. Es que tampoco le puedo dar otra explicación. Y los ateos probablemente intentaran dar 40.000 explicaciones, pero ya os digo yo que no hay ninguna. Porque es que el tema de los ruidos es algo que yo lo vivo, pero que me cabreo. Que me dan ganas de pegarle a la gente y todo. Y nunca he tenido 10 minutos de silencio entre las 11 y las 2 de la mañana en mi casa. Jamás. Jamás. Y ahí dije, vale. O sea, si esto no es una certeza de que él me está escuchando. Y no solo eso, sino que está siendo lo suficientemente evidente como para que yo no tenga dudas y siga por donde estoy yendo. Pues no hay nada más. Y ahí... Pues aquí, obviamente, ya creía en él. No cambió nada. Quiero decir, no cambió nada. Pero me impactó mucho. Claro. O sea, tú estás de rodillas pidiéndole a Dios serenidad, paz, armonía... Y de repente... Y el pibe me silencia a Madrid, todo entero. Loco, ¿eh? Te lo juro. Es que sé que mucha gente... Me gustaría saber cómo es la reacción de muchas personas al escuchar algo así, viniendo de mí. Porque, claro, será de todo tipo. La gente que crea dirá, claramente será Dios. Y la gente atea se pondrá de... Fijo que hay alguna persona que se cabrea incluso. ¿Qué hice este idiota no sé qué? Estaría fumado. Tiene muchas tatuajes. Estaba en un estado completamente normal. Un día normal por la semana. Ni había bebido, ni había fumado. No fumo, ni nada. Ni había consumido. No me medico. No tengo alucinaciones. No tengo ningún trastorno mental diagnosticado, al menos. Y no suelo vivir nada paranormal de esas características. La única experiencia paranormal la conté en el podcast de Jordi Wilde. Fue una vez que me pillé una coborza del 15 y llegué a las 5 de la mañana a casa. Y estaba con no sé quién y vi cosas. Pero estaba yo que podía haber visto... Claro. Podría haberme visto la nuca, ¿sabes? Claro. O sea, en ese momento experimentas eso. Y en tu relación con Dios, entiendes que Dios te está regalando un momento especial para... Es muy extraño porque estoy en ese punto en el que no entiendo... O sea, me encanta la idea de no entender a Dios. O sea, de no llegar a comprenderlo como siempre queremos comprender todo desde un punto de vista científico y de verlo y tocarlo. Me encanta esa idea porque es como el arte o el amor. No lo puedes llegar a entender y son las cosas más bonitas que existen. Pero al mismo tiempo, digo, no entiendo cómo funciona realmente en ese punto. ¿Por qué iba a hacer eso? Dios, una vez más, vuelvo a lo de siempre, no soy tan importante. O quizás sí. Pero claro, yo digo, yo soy muy consciente que desde un punto de vista racional no entiendo que Dios se comunique conmigo de esa manera tan... Aparte tan física. Claro. Porque lo del sueño sí que te lo compro, por decirlo así. Porque digo, guau. Me ha dado una experiencia literalmente divina. Yo no sé cómo extrapolar eso al plano físico. No sé cómo describirlo. No puedo compararlo con nada. Pero lo otro suena a el clásico poltergeist. ¿Sabes? Como que de repente no hay ruido. ¿Por qué? De repente, ah, como un milagro. Que claro. O sea, es que es exagerado. Me refiero, me parece una exageración y digo... Entonces ahí me crea también una disonancia. Es decir, vale, creo que he pecado a lo largo de mi vida mucho de sentirme demasiado importante o de darme demasiada importancia. Eso no me ha venido del todo bien. Acabo conectando con Dios. Eso me da un poco de relax de decir, vale, no todo depende de ti. Hay un plan en el que tú colaboras conscientemente. Me refiero a un plan de Dios. A fluir. A fluir y tal. Me compro un diábolo y me pongo ahí. O sea, no. Pero de repente Dios me dice, no. ¿Quieres ser en vida? Te apago la ciudad. Diez minutos. Para que no te queden dudas. Te puedas llorar como un bebé ahí. Y digo, no entiendo. O sea, me parece... No me siento ni... Ni... Digno. Digno. Digno es la palabra. Digo, no puede ser. ¿Qué es lo que te genera ruido de que... Si Dios te ama... Tenga... Regalos de intimidad contigo? A ver, no... O sea... Me encantó tu pregunta. Es muy buena. Y yo en ningún momento esto... Le estoy dando un toque más... Quizás escéptico. Porque me imagino... O sea, aparte de tener una conversación contigo... Soy consciente de que hay gente que va a ver esto. Y que va a ayudar más que yo... En mi momento de máximo fervor religioso... Intente verlo también desde un punto de vista racional. Pero... O sea, yo ni lo hubiese... O sea, por mí ni lo hubiese contado. ¿Sabes? Me pasó y fue como... Gracias. Es como... Con las películas. Asiento... Y vamos, seguimos. Claro, digo, saco tan grande... Que creo que merece la pena compartirlo. Claro. Y analizarlo. Al final es la mentalidad analítica. ¿Qué pasa? Claro, a mí lo que me chirría es el tema paranormal ya. El tema de llevarlo al plano físico. Porque yo que en mis sueños... Ocurra algo que yo no puedo comprender... Y que sé que es Dios hablándome... ¡Guau! Me parece un canal lógico. Claro. Dentro de lo... Cada más casa contigo, ¿no? Sí, justo. Con una cosa que es de manera natural... Justo. Y yo siempre he tenido la sensación de que los sueños son muy, muy importantes. Siempre he tenido una... Una curiosidad muy potente respecto al tema de los sueños y el inconsciente. Pero, claro, el tema de que se manifieste, como dices tú, como un milagro físico... En el que elimina partes de la experiencia empírica de tu percepción del mundo, ¿sabes? Es como si estuviese viendo esta mesa y dijese... Dios, esta mesa me pone los nervios. Estoy harto de verla adelante. Y de repente desaparece. Digo, ¿qué me estás contando? Para mí es lo mismo. O sea, lo del ruido yo es que no lo entiendo a día. Si me dices 30 segundos, pues ni contaría esta historia. Diría, casualidad. Ocho minutos de absoluto silencio. No los he experimentado ni en Finlandia, ¿sabes? Es en medio del monte. Menos para experimentaros en Madrid a las once y media de la noche en el centro. Ya, ya, ya. Es que es muy loco. Por eso me crea esa sensación de... No le quito credibilidad en absoluto ni valor. Al contrario, pienso. Porque ha ocurrido eso. Y de esa manera. Ya. Ánimo en tu caminar con Dios para descubrir... Te da mucha calidad de vida, tío. Es precioso. Si Dios existe de verdad y nos ama, eso que tú describes debería de ocurrir de una manera única y especial con cada uno de nosotros. De la manera que nos funcione, que canalice, que conectemos. Yo he recibido respuestas de maneras muy diferentes que a mí me ayudan y en ese momento digo lo que tú dices. Es que no puedo explicarte que esto sea esto, pero es que no tengo dudas. Claro. Es que esto es esto. Y me alegro muchísimo de escuchar eso, tío. Yo te lo he contado porque dije, si alguien lo va a apreciar o lo va quizás a entender o a disfrutar, vas a ser tú. Es precioso, tío. Y muchas veces nos pasa a la gente que estamos dentro de quizás círculos más religiosos, ortodoxos o tradicionales, dentro del cristianismo o wherever, de que a veces sentimos que toda la experiencia mística y religiosa ocurre en nuestros círculos. Entonces, irte a alguien que está completamente fuera de nuestras vainas, discusiones teológicas, de nuestros templos, de nuestras iglesias, es espectacular. Claro, claro, claro. No, no, sí. Yo he dicho, de hecho, digo, me considero, no por darme importancia, pero que soy un perfil bastante curioso en general. Total. Y de ver a un dios que está más vivo que lo que yo creo. O sea, que a mí me gustaría meterlo aquí y decir, así opera Dios y de repente me trae esto y dices, ah, no, Josué, tienes una visión enana de lo que puede hacer o no hacer Dios con la gente y con sus criaturas en última instancia, las que ama. Claro, es que también me chirría, entre comillas, porque digo, hay gente que se ha dedicado toda la vida a la teología, a practicar la religión, y quizás no ha tenido una experiencia ni mínimamente similar a esas dos que yo he tenido. Y digo, entonces, porque yo sí, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque ellos no y yo sí. Quizás a ti te hacía falta. Probablemente. Me quedé con ganas de explorar un poquito. Soñé que el amor profundo de Dios a mí. Sí, no, soñé que como que flotaba o levitaba en el medio de algo que no sé muy bien qué es. Recuerdo luz dorada, que es eso, tampoco te diría nubes, pero ya sé que eso es algo que mi cerebro puso después. Ya. ¿Sabes? En el momento yo estaba simplemente levitando en algún lugar, en algún sitio, y tenía una sensación de calidez absoluta y como un pensamiento que retumbaba dentro de mí. ¿Sabes? Es como si ahora, no sé, me puedo imaginar que alguien que tenga problemas mentales cuando tiene esos impulsos, por ejemplo, de matar a alguien, que hay una voz dentro de su cabeza que le dice, Mátalo, 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 no sé, yo nunca he experimentado eso, pero para mí era al revés, era, o sea, Dios me ama. Es que no sé si era, te amo por su parte, creo que era algo en mi interior que retumbaba y decía, Dios te está amando ahora mismo, Dios te ama, Dios te ama. Y yo estaba como flotando ahí y ya no, era como una sensación de éxtasis casi, de todo bajo control, yo estaba consciente, pero sentía eso como una verdad absoluta. Ese es el problema del sueño, no el problema, sino la bendición. Yo sentía eso como probablemente la verdad más absoluta que he tenido nunca, más que cualquier verdad del mundo real que pueda tocar, palpar o experimentar en un estado que no sea el de estar soñando, básicamente. Tío, muchísimas gracias por, no solamente por contarme, sino por ser vulnerable, tío, y contar esto públicamente. Gracias a ti por apreciarlo. Yo creo que no hay ningún problema a la hora de intentar buscar la verdad y compartirla, ¿sabes? Eso también es lo que me incita a hacer estas cosas, porque si algo que creo es que si existe una verdad hay que intentar aspirar a ella y yo creo que a través de esto se consigue o te acercas. Y por eso sí, a veces me rayo desde un punto de vista racional, René, tío, te vas a sentar ahí, te vas a poner a contar esas cosas cuando puedes contar otras. Claro. Te digo ya, pero ¿cuál es la verdad? Vamos, René, vamos a hacer el limo café, pero... Estoy observando atentamente el proceso. Pero filtrado. O sea, Daniel nos ha hecho el espresso y ahora vamos a hacer el limo café, pero en filtro. Y me cuentas, ¿te acuerdas del otro? ¿Lo tendrías en la mente un poco? Sí, 100%. De hecho, como que lo llevo echando, es lo único que he echado de menos durante el podcast, ¿sabes? El pegarlo de otro soro, porque me quedo como, me quedo impregnado, tío. Sí, ¿verdad? Es que se queda ahí en el paladar fuerte, ¿eh? Justo. Sí, sí, me acuerdo. Vamos a hacer el mismito, pero lo vamos a hacer en filtrado con esta orea y a ver qué sacamos. Y como has visto, he cogido el café, lo he molido, lo he roto para permitirle mezclarse con las partículas del agua y sacar la maravilla. Y siempre os digo que hay momentos en la vida en los que parece que también nos meten a nosotros en el comandante y nos muelen y nos rompen entre estos pequeños. ¿Cómo ha sido ese proceso más de molienda en tu caso? O sea, si hasta ahora como que me he mostrado como medianamente vulnerable, digamos, o que hemos hablado de cosas que un poco me hacían como... Uf, ¿sabes? Uy, estoy ahí como surfeando por un lugar peligroso. Esta yo creo que es la más potente para mí. O sea, que es como la última, la más reciente al final. Todo con perspectiva se ve distinto, pero sin duda la molienda, has dicho. La más dura fue la de hace un año y cuatro meses o así, cuando corté con mi expareja y volví a España, después de cinco años viviendo en el extranjero con ella. O sea, creo que nunca en mi vida tuve tanto como miedo y llegué a emociones como tan extremas, pero sobre todo eso, un miedo atroz a la vida, de lo típico. Aparte sé que lo estoy diciendo y digo, es que todo el mundo lo ha vivido eso. Ese momento de tu vida en el que literalmente piensas, ¿qué va a ser de mí? Ya. Que joder, hace poco, leyendo la Biblia, me conmovió muchísimo el momento de Dios porque me has abandonado. Que claro, yo al no haberla leído anteriormente, conocía la pasión de Cristo, doidas tal, pero no me había estremecido al leerla en la propia Biblia. Y ver ese momento en el que el propio Jesucristo tiene miedo y dudas antes de, en su caso, una muerte real, es completamente estremecedor, abrumador y fascinante. Y fue la vez que más cercano me sentía eso, de decir, guau tío, vamos a destruir todo, vamos a empezar una nueva etapa y no sabes nada. O sea, todo está fuera de tu control, aparentemente, absolutamente todo. O sea, un miedo, un miedo pero que, no sé, igual estuve, igual todos los días lloraba, tío. Pero era una locura. O sea, el miedo que tenía, que casi una vez más me volvía a reír de mí mismo, río, tranquilo, tranquilo, tío. O sea, no te vas a morir, literal. No han atropellado a todos tus familiares, ¿sabes? Yo era consciente de que no era algo tan objetivamente, por decirlo de alguna manera, duro. Pero, va, me estaba devorando por dentro de una manera que, o sea, un miedo, un miedo brutal. ¿Qué es lo que te daba miedo? O sea, la vida sin ella. Era el que yo me había hecho una serie de, a una realidad. Yo creo que hay dos tipos de relaciones y yo he pecado siempre de la del tipo de idealizar demasiado. Que es algo que me he propuesto o intentaré no volver a hacer. Que es el tener una relación con una persona porque la idealizas. O porque te gusta mucho más lo que podría llegar a ser y lo que podrías llegar a ser tú con ella que lo que ella es realmente. Esto no va con ningún tipo de bif hacia nadie, mucho menos hacia esa persona para nada. Pero, de hecho, el error es mío. Siempre ha sido mío. Y digamos que yo me idealicé, bueno, empecé a vivir un estilo de vida en pareja. Me ocurrieron una serie de cosas que hicieron que yo construyese mi realidad pensando, esto es, es ella. Pero con una certeza casi absoluta. Y a nivel diario, digamos, de la relación en sí, había muchas cosas que me decían que no. Hasta un punto en el que tuve que llegar a la conclusión de que me había equivocado. Con todo lo que eso conlleva. Porque cuando te equivocas con algo que tiene que ver contigo, pues bueno, tú te lo comes. Voy a probar el café, por cierto, que no lo he hecho. Qué rico, tío, la verdad. Honestamente. Está espectacular. O sea, no hay nada como un expreso doble por la densidad y la... De hecho, es que esto es como, obviamente, el hijo como más descafinado a nivel sabor del anterior, claramente. Pero me gusta mucho, tío, me gusta. O sea, la diferencia con el expreso, el expreso tiene como una intensidad muy grande. Sí, tiene una de las que me gusta. Pero esto, no sé si es... De hecho, normalmente se vuelve a decir que en los filtros somos capaces de percibir las notas más que en los expresos. Porque es como más, esto es como un poquito más sutil. 100%. Más delicado. 100%. Lo otro es más como un puñetazo en la cara. Te entra y dices, guau. Lo otro es un gancho limpio. Sí. Esto sí que es más interpretable. Sí. Sí, sin duda. Pero mola hacer el, digamos, el combo. Porque es el mismo café. Claro, justo. Ahora te preguntaré qué cosas percibes. Pero si tuvieras que decir, este ha sido el momento más difícil de mi vida, mi mayor sufrimiento. Yo siempre digo, como si hablase de esto tan a menudo, pero yo estoy 100% seguro, que es algo muy evidente, que el momento más duro de mi vida claramente no ha llegado. O sea, estoy 100% seguro de que se vienen curvas probablemente, pero no por nada en especial, pero me refiero que la vida es así. Entonces, tampoco considero que haya experimentado yo algo tan, o sea, existe la enfermedad, existen auténticas barbaridades como la muerte de un hijo, por ejemplo. No digo, espero que no me vaya a pasar a mí, pero me refiero a cosas realmente complicadas en el mundo. Y yo me gusta tener esa humildad de no pensar realmente, el peor momento de mi vida sin duda fue esto. Pues en plan, brother, te queda mucho por comer, entonces prepárate. Y si luego no viene, genial. Pero sí que tengo un poco esa mentalidad, también esa ansia mía constante de no puedo ni disfrutar de mis momentos malos porque pienso, bueno, vienen peores fijos. Pero bueno, uno de ellos sería eso. Tiene que ver directamente con esos momentos que hablábamos antes de destrucción en vida, cuando pierdes el sentido durante un tiempo, o estabas aferrado a algo que pensabas que iba a durar para siempre, o que te iba a llevar por ciertos caminos, y no solo ese algo ya no funciona, sino que tienes que destruirlo tú. O sea, yo doy las gracias siempre de tener la oportunidad en todos esos eventos, de que no fuese un evento que se destruyó sin yo darme cuenta. Decir, bueno, ahora me encuentro aquí, esto ya no está. O sea, es la responsabilidad de ver tú eso así y decir, vale, esto se rompe y alguien tiene que decirlo y lo voy a decir yo. Y me ha pasado, me pasó con el grupo, al final el grupo de música en su momento era algo que podríamos haber seguido, estirando, tal, pero llegó un momento en el que yo lo vi así y dije, no, esto se acabó. O sea, claramente además. Mítico, puedo jugar con el cuerpo sin vida del grupo y como intentar sentarlo así y, ah, ah, qué bien, pero no, ya está, esto está muerto. Y un poco lo que te acabo de contar, igual, llegó un momento en el que la verdad, por eso me interesa tanto la búsqueda de la verdad, porque a veces tú ni siquiera ansías esa verdad. A veces la verdad es lo peor que te puede pasar en ese momento. Es como algo que ni siquiera, ah, qué bien que descubrí la verdad. A veces es todo lo contrario, es Dios. A veces hasta piensas, ojalá no hubiese descubierto la verdad, lo cual es una estupidez pensar eso, porque sería como vivir engañado, teniendo la oportunidad de vivir de la manera más pulcra o pura posible. Pero en el momento puedes decir, ojalá y no... En el momento a veces no eres, te vuelves a sentir como un niño, con esto de no tengo recursos para gestionar esto. No sé qué hacer, ni cómo sentirme, ni cómo lidiar con esto, ni qué va a ocurrir. Sientes esa pérdida de control absoluto. Que yo no es que sea especialmente controlador, pero sí que me gusta tener mis cosas más o menos bajo control, ¿no? Y siempre soy una persona, como te digo, cauta y poco vehemente, entonces, más o menos yo voy siempre sobre seguro. Claro, cuando se te presenta un evento así en tu vida, es que te da esa sensación de absoluta pérdida de control y de un poco lo del abismo. Hace poco compartí en Instagram una conversación de Jordan Peterson con Lex Friedman, ¿lo conoces? Tiene un podcast y es un tío que trae a gente así como muy potente y tienen conversaciones de corte intelectual sobre temas como la religión, la ciencia, y Lex Friedman le decía que a veces la vida te hace como mirar a ese abismo del que hablaba Nietzsche, que aterra a todo el mundo por igual, que es un abismo que dicen que si lo miras lo suficientemente bien y el suficiente tiempo, te devuelve la mirada y eso es algo espectacular. Y ese abismo a veces es lo desconocido, es lo que queda por venir, el no saber qué va a ser de ti. Y Jordan Peterson añade, estoy seguro de que después de que te devuelva la mirada, si te mantienes el suficientemente tiempo en ese abismo, lo que está después es la luz. Y el otro le decía, ¿estás seguro de eso? Y le decía, ha puesto mi vida. He visto el clip. Lo has visto, ¿no? Y Peterson le dice, ha puesto mi vida en ella. Eso es brutal, que parece que está incluso guionizado de lo bonito que queda. Esa interacción es absolutamente brutal. Y mucha gente dirá, ya está el cantamañanas ese diciendo cosas que tal. Y es que ni aunque me esfuerce lo puedo ver así. Digo, a mí ese tipo de conversaciones me retuman en lo más profundo de mi ser. A veces lo malo te golpea, te deja reventado, pero con el tiempo dices, hasta me vino bien eso, fíjate. Claro. No le pegáis a nadie igualmente. Me gusta ese apunte de Peterson de si permaneces en el sitio correcto, el tiempo suficiente. Porque hay veces que, no, no, de esto va a salir algo bueno seguro. Digo, o sea, no está garantizado. Yo no, o sea, los sufrimientos de la vida y las sombras y esas veces que nos acercamos al abismo, yo siempre digo, no está en ningún caso garantizado que vaya a salir algo bueno de ahí. Pero me parece interesante su apunte de si te permaneces en el sitio adecuado, el tiempo suficiente, que puede ser años. Es probable que de esas sombras, de esos destrozos, surja algo bello y bonito. Pero hay que permanecer seguramente. ¿Tú crees que es permanecer o seguir caminando? Bueno, con permanecer me refiero a estar donde tienes que estar. Para aceptar el lugar donde estás, ¿no? Sí, sí. De hecho, es que lo dice Peterson también. Tiene una frase que dice que en tus problemas encontrarás tu destino. Que suena, se me parece una frase cualquiera. Pero realmente el contenido es brutal. Porque a veces tendemos a ver los problemas como algo malo. Joder, yo ahora tengo que solucionar esto. Pero en eso que tienes que solucionar, igual encuentras oro. O sea, igual descubres una manera de conocerte más a ti mismo, de ayudar a los demás, de pasar a un nivel de perspectiva distinto. Y es literalmente así. Si al final yo toda esta historia, todos los dramas, cualquiera que haya podido tener de pequeño, que si mi padre, que si no sé qué, que si tal, al final me han llevado a estar donde estoy hoy. Y honestamente no cambiaría por nada. De hecho, digo, creo que de todas las probabilidades, si no es la mejor, es sin duda una de las mejores. Entonces ya digo, ¿cómo voy a decir? No, es que todo lo malo es terrible. No, no podemos llegar a entenderlo, yo creo, del todo. Una de las cosas que te he escuchado decir, bastante quizás polémicas, siendo tú un gran influenciador del mundo del tatuaje, es decir algo, no te quiero hacer un quote, tranquilo, pero de los tatuajes vienen a cubrir inseguridades. Sí. O algo por el estilo. Sí. O sea, lo suelo resumir con Diego López. Los tatuajes son para gente sin padre o... Hace poco lo desarrollé mejor y dije que los tatuajes en realidad están considerados como de tipo duro, ¿no? O de alguien radical o muy loco. Se viene de ahí y digo, tío, ya va siendo hora de que alguien diga que es al revés. O sea, los tatuajes lo que muestran es vulnerabilidad total. Y ya está. Y al que le joda, pues que me mire y que le dé un par de vueltas. O sea, lo típico de ver a un tío tatuado, mazado... A un René. Bueno, sí. Estaba pensando en Drafko ahora. A ver. ¿Sabes? No sé quién es. Del dogfight, del búlgaro, uno que pesa como 120 kilos, está... Mazadísimo, súper tatuado. Es el... Yo no lo conozco tanto personalmente, pero me refiero. Es un tío como relajado. Pero ya no quiero poner su ejemplo, sino el ejemplo de cualquiera. O sea, una persona que tiene la necesidad de reventarse la piel para marcar ciertas ideas o recordarse ciertas cosas, es una persona que está demostrando lo vulnerable que es. En el fondo. No tiene que ser algo necesariamente negativo. Pero es una realidad. A mí me daría mucho más miedo... No miedo, pero estoy seguro de que la gente que está más tranquila o que tiene las cosas quizás más claras... La gente que, por ejemplo, llega a la conclusión de... No voy a tatuar. Igual, dentro de unos años, repito esto y digo, no, mira, creo que ahí... Pero también me resuena como una verdad bastante profunda. No le veo nada de negativo, ¿eh? Me refiero a esa expresión artística llevada a un ámbito que a mí me parece muy interesante, que es el compromiso, al final. Lo que mola del tatuaje es eso, que tú en determinado momento de tu vida tienes que... Te fuerzas a ti mismo, de manera casi disciplinaria, a comprometerte con una simbología o con unas imágenes que consideras que vas a poder defender contra ti mismo, porque no es para nadie más, por el resto de tus días. ¿Qué dirías que estás tú intentando tapar o definir o cubrir con tus tatuajes? Yo esto lo desarrollé con mi terapeuta hace un año y algo, y me pareció brutal. O sea, es algo tan sencillo como que yo considero que, o creo, que el hecho de que mi infancia fuese como fue, que repito, no fue la más dramática del mundo, pero me refiero... Sí que tuve ahí una manera de percibir todo bastante extraño, y se me creó una perspectiva del mundo en la que alguien ya me había abandonado, ¿sabes? En plan, de dos personas quedaba una. Era como esa sensación de si esa persona hubiese hecho lo mismo que la otra, ¿qué sería de mí? O sea, nada. Eso te crea una... o a mí me creo una perspectiva del mundo de... vale. Yo lo interpreté como tengo que currármelo. Porque ya nada más nacer alguien me abandonó, entonces no puedo andarme con tonterías. No puedo ser ni un don nadie, ni puedo andar desperdiciando mi vida, porque en cualquier momento me quedo solo, rollo... ya nací como en desventaja. Yo lo interpreté así. No fui consciente hasta hace poco que hablé con mi terapeuta y le dimos vuelta a todo y dije, ¡guau! Entonces, de alguna manera, yo desarrollé, a través de mi amor por el arte y de mi interés por las cosas, la sensación constante de probar mi valor en el mundo. Hay gente que yo me imagino que va por la vida dando por hecho que nació y que todo el mundo le merece un respeto. Hay gente que se pasa, de hecho, que va por la vida como rollo que casi poco más y tienes que limpiar los zapatos y tal. Hay gente que peca de lo contrario. Yo, honestamente, es al revés. Digo, me despierto todos los días y hay como un mecanismo intrínseco mío, muy profundo e incontrolable de... Tengo que probarlo de nuevo. Hay que... ya no eso, sino hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando porque no podemos dar nada de esto por hecho y queda mucho por hacer. Es como una sensación de querer trabajar constantemente. Y yo creo que los tatuajes van un poco relacionados con... Igual es una manera también de no pasar desapercibido, de decir... Tengo que buscar todas las maneras de tener como una presencia sólida en el mundo, ¿sabes? De hecho, yo siempre hago bromas con... Bromas de todo tipo. Me meto con la edad de la gente, con el nombre de la gente, porque me gusta mucho ese cachondeo y mis amigos y yo siempre lo hemos llevado. Nos hemos metido unas palizas verbales unos a otros. Entonces me hace mucha... Siempre digo, tío, y con todos los respetos porque igual hay alguno en esta sala, pero siempre digo, mi peor pesadilla sería llamarme Juan. O Carlos. Y Carlos es uno de mis amigos y Juan es conozco mil. Y lo digo aún, porque para mí es humor, pero representa un poco esa idea de... Mi madre al menos me llamó René. De ser uno más. No tengo padre, pero al menos yo era el único René de clase. ¿Sabes? Y al menos cuando le digo a la gente René, luego no... Igual dicen, ah, tu nombre era raro, ¿no? ¿Cómo es René? Y digo, pero no... Nunca tuve esa sensación de... Ya no me quiere ni mi padre y yo encima soy uno más. Va todo por ahí. Entonces no lo tengo del todo estructurado, ni tengo una opinión fija sobre claramente me tatúo por esto y por esto. En mi caso hay un gran componente de amor al arte. Siempre me ha interesado mucho el dibujo, siempre he sido una persona muy visual y siempre me ha fascinado mucho eso todo, la expresión artística. Entonces yo por eso tengo esa tranquilidad de... de saber que el tatuaje fue algo que me complementa muy bien. Porque es algo que me fascina desde lo más profundo de mi ser. Me levanto todos los días, muchas veces ni soy consciente de que estoy tatuado porque ya es mi realidad. Pero cuando a veces, yo qué sé, estoy ahí, yo qué sé, me doy cuenta y digo... Guau, qué fino. Y ya son años, ¿eh? Y me veo y digo, qué guay. ¿Sabes? Es que cómo me mola esto. Vale. Y son años ya, ¿eh? Y mucha gente me dice, si te despertas mañana sin tatuajes, ¿qué harías? Pues sin más, me daría igual. Quiero decir, tampoco es mi personalidad, ¿sabes? Pero sí que cuando los veo digo, sí señor. Está bacano. Pero sí que está relacionado un poco con esa... Con una necesidad de llamar la atención, pero no en el mal sentido de la palabra, sino de querer un poco probar tu individualidad. O sea, al final yo he acabado derivando por el aspecto más psicológico de eso. Ya empecé gimnasio, tatuajes, dilataciones, siempre me ha gustado vestir distinto también, no sé qué. Y cuando maduras, podría ser, ah, fue una etapa. No, lo derivo a lo interior. Digo, vale, ahora voy a buscarme de verdad. Lo otro todo es complementario, es brutal. Me refiero, sigo tatuando, me tengo cita para el mes que viene porque es un proyecto artístico para mí. Y todo lo otro está muy bien. Pero sí, para mí los tatuajes son una muestra de vulnerabilidad. Y a mí me parece algo bueno, porque es lo que hemos hablado en este directo. O sea, la gente se queja. No, es que se sigue pensando que los tatuajes son de gente peligrosa. Y voy yo y digo, no, los tatuajes son de gente vulnerable que muestra algún tipo de debilidad. Pero ¿cómo puedes decir eso? Y se en plan, pues a ver, decidete tú entonces. Neutros no son, desde luego. Neutros no es estar tatuado. Entonces, a día de hoy, evidentemente, no es gente peligrosa porque ya sabemos que no, pero ¿qué significa eso en general? Y yo creo que es una vulnerabilidad del tipo que sea. Y esto es una idea que ya iré desarrollando a lo largo de los años porque estoy trabajando en ella y no la tengo. Pero si los tatuajes fueran una consecuencia en algún sentido de debilidades o de problemas internos o como queramos llamarlos, al trabajarlos y de alguna manera de construirte o quitarte esas debilidades que tienen y que te llevan a quizás buscar tu identidad en esa parte que te haga especial y descubrir que eres mucho más especial que tu estética o que tu pelo, o que tu tatuaje o whatever, podría desembocar en hostia, esto tenía que quitarmelo, esto no... O sea, esto es un error. ¿Algún...? ¿Entiende mi pregunta? Entiendo, la entiendo perfectamente. Y es una pregunta que yo me hago más a menudo de lo que mucha gente se podría imaginar. A pesar de que honestamente no me preocupa, en mi caso, igual estoy siendo demasiado optimista, pero yo lo pienso, sobre todo por eso. Porque al final estamos hablando todo el rato de evolucionar, de crecer, de cambiar, de no saber dónde vas a estar. Pero dices, sí, lo que sí sé 100% es que quiero parecer un lagarto en todo tipo de situaciones para el resto de mi vida. Claro, cuidado ahí. Por eso yo, digo, yo... A veces hago la broma que soy anti-tatuajes. René, me encanta tu canal, tío. Hacía tiempo que he buscado un canal de tatuajes. Me quiero tatuar algo. ¿Qué me recomiendas? Nada. No hacerlo. Sigue viendo mi canal si quieres. Te lo juro, tío. Sobre todo la gente que me pregunta. O sea, si yo hoy te dijera, René, me quiero hacer una manga. Te digo, pasa, suave. No lo hagas. Haz otra cosa. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, aparte yo tengo un punto añadido y es que creo que soy la única persona que no tatúa, que se gana la vida del tatuaje y no solo eso, sino que ha vivido experiencias maravillosas a través de él y que para mí es un proyecto espiritual. Entonces, por mucho que yo me aburra, me aburra dentro de 25 años, jamás me voy a despertar y decir ¿qué he hecho? ¿Por qué lo he hecho? Yo he destrozado mi vida. Al revés. O sea, es que por muy mal que lo haga, a partir de ahora, por muy mal que me vaya, es de las etapas más bonitas de mi vida y ha sido una etapa de crecimiento y tal. Pero mira, por ejemplo, a mí me gusta mucho la gente que no va tatuada. Siempre yo hago otra de mis takes más polémicas es que me gustan las mujeres sin tatuaje. Es verdad. Esa me encanta, tío. Me encanta decirla porque sé que a la peña le raya. Y no la digo por molestar, que es lo más gracioso de todo, sino que es algo real. Y no sé, tío, no sé. Yo digo lo que pienso. Eso está genial. Sí, hablamos de molienda, hablamos de muerte en última instancia como final de cualquier parte de destrucción. ¿Qué piensas tú sobre la muerte? ¿Cuándo piensas sobre ella? Pues fíjate tú que esto también es algo que supongo que irá cambiando con el tiempo, obviamente. Pero yo no le tengo miedo a la muerte. Creo que nunca se lo tuve. Me fustigan más como el sufrimiento dentro de la vida, como dirían por ahí, el infierno dentro de la experiencia de la vida que imaginarme. Hay gente que se aterra pensando que se muere. Con mucha gente así. La muerte es como lo que más les aterra. A mí me aterra más. es estar vivo, de alguna manera. El sufrimiento intenso. El sufrimiento que ya conozco, el de estar vivo. O el de ir por un camino que no debería ir. O hacer algo que no debería hacer. O vivir cualquiera de los abanicos de infierno que puedas experimentar en el mundo real. ¿Qué piensas G después de la muerte? No lo sé, tío. O sea... No lo sé. De pequeño me interesaba mucho esa cuestión. Mucho, mucho. Y creo que es de las... Si no me parece la cuestión más complicada de todas. Porque así como el eso... Conceptos como el amor o Dios son difíciles de comprender. Pero los puedes llegar a intuir y los puedes llegar a conocer en muchos aspectos. La muerte yo creo que es algo en lo que estamos todos de acuerdo que no tenemos absolutamente ni idea ni de en qué consiste realmente. O sea, bueno, sí que dejas de vivir. Tus funciones vitales pues terminan y ya está. Pero no tenemos ni una menor idea de qué ocurre. Si es que ocurre algo o en qué formato o en qué plano existencial ocurre o dónde... No se sabe nada. O sea, no hay ni... Bueno, al menos que yo sepa. No hay ni una pequeña intuición. Bueno, sí, se puede resumir todo. Igual pasa algo, igual no pasa nada. Ok. Pero es casi como no saber... No saber nada. Entonces, a mí personalmente me gustaría que hubiese algo, claramente. Me encantaría. Tampoco soy capaz de imaginarme que no hubiese nada. Es que es una cosa muy extraña. Pero sí, no sé qué hay después. Honestamente, como sé que no puedo ni atisbarlo, pues no, no me preocupa mucho. De momento. Podría casi jurar que es el café más... No sé si es más fuerte, pero el más amargo. Pero amargo en el buen sentido, ¿sabes? No desagradable, sino decir... ¡Wow! Como algo tan amargo puedes saber también. O sea, yo creo que este café concretamente es la peor pesadilla de alguien que no bebe café. O sea, tú a una persona de estas que se está iniciando con el café con leche le metes un chupito de esto y yo creo que preferiría beber gasolina, tío. Honestamente. Me da esa sensación. A mí me encanta, ¿eh? Te lo juro. Pero me... Fue como... ¡Wow! No, es que es una bomba de un espresso muy fuerte. Estoy seguro de que los hay más potentes y tú vas a ver lo que hay, pero... Pero esta es una buena bomba. En teoría, las notas que tiene este café es fresa, chocolate y luego tiene ese que tú dices que es, en teoría, naranja. Mmm. Que no sé si... Que yo en nariz notaba bastante... Sí. El celular con mi primo esta mañana. Tiene una fruta pero tiene ahí algo cítrico arriba. Entonces, las notas de este café según el tostador que he hecho de aquí aprovecho para darle un beso a Rabi. Gracias por este café maravilloso. Gracias, Rabi. ¿Cuáles dirías que son las notas que pondrían en el café de René si lo escribiera otra persona desde fuera? Si la gente que te ve por Instagram que interactúa contigo de una manera u otra tuviera que coger el café y dijera René... Las notas de René son... Dos puntos. No sé por qué me está pareciendo la pregunta más complicada que me han dicho jamás. Yo creo que es una pregunta relativamente simple pero no lo sé, tío. No sé. Aparte me da como... Parto de la base que me da como vergüenza... Me provoca un poquillo de vergüenza ajena como definirme. Sencillamente por eso porque como que es una constante búsqueda del yo a la que solemos vivir entonces no podría decirte... Tengo algo, eh, pero... O sea, yo creo que... A ver cómo lo explico. Quizás que... soy... real... Que es un concepto como muy del rap, ¿sabes? De ahora hasta la muerte. De ahora hasta la muerte. Por este bebé. Exacto. Es que... O sea, una de las cosas que me llama la atención de mí mismo es que me cuesta muchísimo... Me cuesta muchísimo mentir, me cuesta muchísimo hacer bromas de estas de... De típica... De voy a gastar una broma a alguien, le voy a hacer creer durante... Yo no soy capaz. O sea, me cuesta muchísimo como... Como fingir en general. Entonces, me pasó que cuando me creé el canal de YouTube dije... ¿Cómo lo puedo hacer? ¿No? Que supongo que es una duda que todo el mundo se plantea cuando empieza un proyecto de comunicación. ¿Qué voy a comunicar y en qué tono? Y realmente, el qué iba a comunicar no lo tenía muy claro porque sabía que iban experiencias personales, tatuajes y tal, pero el tono dije... Es que el tono no puedo, no puedo fingir otro, tío. Siempre he pensado que yo sería el peor actor que existe porque no soy capaz de interpretar a nadie que no sea yo. Me cuesta mucho. Entonces, yo creo que lo que la gente disfruta más de mí o al menos de las cosas que más quizás valor tienen de lo que yo soy es que en ningún momento finjo nada. Y si hubiera alguna nota como muy difícil que hace falta mucha profesionalización por parte del barista, del tostador, ¿cuál sería la de René que tú dices esta Josué la tengo, la tengo identificada, pero es difícil quizás percibirla en mi contenido, quizás mis amigos más íntimos, mi madre, es capaz de disfrutarla, pero no es tan sencilla de ver. Yo creo que liberarme un poco de mí mismo, que es algo que me está ayudando mucho el tema religioso últimamente. Es lo que comentaba, lo que le pedía a Dios mismo, el ansia por la serenidad. Es decir, la parte que menos me gusta de mí es que me cuesta mucho disfrutar del momento y del presente porque estoy constantemente recalibrando el pasado e intentando intuir el futuro. para ver por dónde me vienen y a veces yo digo, estoy seguro que esto, a veces me meto en cama y digo, esta no es manera de vivir un día a día. A veces llevo esa conclusión, entonces para mí y eso que desde fuera la gente dice, bueno René, pero si te haces mogollón de cosas, viajas, tienes buenos amigos, sí, por eso, con más motivo, que a veces estoy en sitios y estoy como rollo. Con motivo para estar aquí y agradecido. más motivo para estar más agradecido y menos tenso. Obvio. Entiendo lo que dices. Claro, yo doy por hecho que todo el mundo, no todo el mundo, pero mucha gente experimenta cosas muy parecidas a las que yo experimento, aunque sean como muy precisas o muy específicas, pero no sé si es tu caso, por ejemplo, en este en concreto. Sí, lo compartí hace poco en Instagram de mi reto de estar donde están mis pies, de vivir el presente, de no estar todo el rato o en el sótano del pasado o mirando por la bordilla las cosas que quiero ajustar o en lo que me quiero convertir, quizás, que es una, más que qué quiero hacer, quién quiero ser, ¿no? Sin quizás degustar el gusto, joder, las cosas que tengo y que soy un privilegiado de la vida, tío. Literal. ¿Qué retrogusto quizás amargo o no positivo ves en tu café que quizás viene directamente de tu infancia y que dices esto tengo que recalibrar el tostador o recalibrar la molienda o cambiar el agua para que no me dé esta nota que es negativa? Yo creo que un poco calibrar o reinterpretar mi relación con las mujeres yo creo porque obviamente afecta el hecho de haberme criado con mi madre y con mi hermana me ha dado muchas o sea, yo he notado que a lo largo de mi vida he ido mejorando mucho o sea, yo por ejemplo de los 18 a los 24 era completamente raro, tío, respecto a las mujeres de hecho una vez me acuerdo que volví de Barcelona a casa y mi madre me dijo que René te echaste de tu novia o algo que contar y hubo un día que me preguntó ¿tú estás bien? y yo rollo sí, bien, sí, pero bien con las mujeres todo bien y yo no en plan que se pensase que fuese homosexual eso lo pensó cuando yo tenía 8 años y me ponía como pinzas en el pelo y cosas hubo una temporada que digo uff, igual es homosexual pero luego dijo ah, pues no, no es homosexual parecía sino más y me acuerdo con perspectiva digo, claro, es que mi madre me preguntó por si no era normal siempre he sido como muy awkward con las chicas es como muy me acuerdo una vez una chica a veces en un viaje a Salamanca que nos gustamos y tal y hubo un momento que me dijo tío, me voy me voy a mi casa porque es como que me decía tu lenguaje corporal no se corresponde en absoluto con nada de lo que dices y me estás todo el rato como provocando como una especie de disonancia extraña no me lo explicó así pero fue como ah, me lo dijo bien me quedé pensando y luego tenía razón con el tiempo entonces al final no me preguntes por qué pero o sea, es que claramente tengo que hacer algo de autocrítica me refiero si tanto valoro yo algo como la familia el amor romántico ni siquiera soy una persona que disfrute especialmente de estar soltero por ejemplo de lo que pueden disfrutar muchos solteros de andar picando de flor en flor y tal porque tengo 32 años y estoy soltero o sea, es una es curioso eso quiero decir si tanto no es tan difícil me refiero consiste en en atinar con una persona que que sí que es complicado y tal pero no tan complicado entonces digo si he llegado hasta aquí de esta manera no me queda otro remedio que hacer algo de autocrítica y decir vale guay que has o sea esto no se te da bien muchas otras cosas sí quiero decir y se ve en otras cosas en otras cosas claramente yo no puedo decir René esto lo has hecho fatal lo has hecho increíble pero ahí sí que sí que supongo que es mi bueno lo más curioso de mi vida sí lo más confuso digamos en plan por qué he elegido a las mujeres que he elegido por qué me he comportado como me he comportado que no digo que sea necesariamente de manera negativa o positiva y por qué se han dado los resultados que se han dado hay mogollón de patrones mogollón de cosas que encuentro interesantísimas en realidad en mi cabeza lo ideal hubiese sido haber conocido a alguien con 16 años y hasta hoy no me puedo imaginar nada más mágico que eso en mi cabeza con todos los problemas que eso también conlleva y sí, sí pero te perderías sí, sí déjame en paz no me perdería nada déjame disfrutar déjame vivir pesado te perderías de tener sexo con muchas mujeres fantástico qué cosa me interesa más la otra pero claro la realidad es otra entonces digo y ahí supongo que y ahí estás explorando a ver qué hay ahí sí, tío estoy intentando por eso este año estoy este año no voy a beber y ando haciendo como no bromas pero estoy con a la gente le hace mucha gracia lo del celibate y tal te digo paso paso este año me voy a centrar en Dios me voy a centrar en en mi en mi espíritu en la parte psicológica en leer en estar tranquilo y como purificarme de alguna manera siento como que tengo que que purificarme en general y y estoy seguro de que es la mejor manera de encontrar la verdad de la que hablábamos antes ¿sabes? seguro porque al final cuando profundizo en eso René sabes perfectamente lo que tienes que hacer y sé que si lo hago todas esas cuestiones se van a resolver de alguna manera qué maravilla te estás siendo muy especial muchísimas gracias por tu honestidad por abrirte un placer gracias a ti por escuchar y digo de verdad de corazón espero que Dios te guíe en tu proceso y en descubrir hay una cosa que siempre hago en el cafetal para terminar que es animar al invitado si se presta a tener un tiempo de meditación en unas palabras que yo le guío entonces si te animas me animo 100% ahora me estoy dando cuenta de que creo que nunca me he visto ningún cafetal hasta el final porque esta parte no me la sé claro pues es precioso así la sorpresa del final o sea nunca has terminado ningún cafetal aparentemente no al menos como soy muy disperso con los podcast hasta los que me enamoran y tal tardo muchísimo en verlos enteros no sé ni por dónde voy pero no esta parte no me la sé qué bonito pues este es el fin del cafetal pero es mejor vivirlo que verlo 100% lo único que ahora digo me pasa lo de estoy totalmente fuera de control ¿qué va a ocurrir ahora? lo haré mal lo haré bien ¿en qué consiste? ¿qué tengo que hacer? pues Rone si te parece bien te animo a que te pongas cómodo vale que si tienes alguna cosa que soltarlas sueltes y te animo si quieres acerrar tus ojos tomamos aire profundamente y soltamos lentamente y te animo a que estés pendiente de cualquier cosa que viene a tu mente sensación olor recuerdo tomamos aire profundamente de nuevo a los que escuchan mis enseñanzas a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia tendrán conocimiento en abundancia tomamos aire de nuevo te animo a descansar en estas palabras y ver si hay algo que destaca que resuena que recuerda que trae a los que escuchan mis enseñanzas se les dará se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia tomamos aire lentamente digamos volviendo ¿puedo hablar? está esperando la meditación la meditación es algo que siempre me ha interesado y que he practicado en alguna ocasión y es algo a lo que me volvería me gustaría volver pero realmente es ahora acaba de ser hiper relajante es un poco extraño porque vienes del podcast de hablar como el cerebro va a mil y de repente le metes como el freno de mano y es que me imagino que estas meditaciones funcionan más cuando son más largas pero en este contexto me acaba de bueno y lo que has dicho es literalmente una de las máximas que en las que baso mi mi vida ahora mismo rollo una vez más la búsqueda de la verdad y la la comprensión de de las enseñanzas y de y de buscar realmente lo importante ¿no? y me imagino que aparte en función a eso viene la la abundancia ahora tengo que buscar la manera de relajarme entre medias ¿son palabras de Jesús de Nazaret? ¿quién si no? y ya que no te has visto ningún cafetal hasta el final siempre termino el cafetal con una misma pregunta que es ¿quién es Jesús de Nazaret para ti? hostia siempre definitivamente no he visto que mal me sabe rené ¿quién es Jesús de Nazaret para ti? curiosamente me pasa que con la figura de Jesús la siento la siento hiper cercana a mí y es raro porque realmente ya te digo a mí no me han inculcado de pequeño ni me explicaron bien quién era Jesús ni me interesaba tanto ni lo podía entender ni entendía o sea y mucho menos entendía su historia pero cuanto más mayor me hago la figura de Cristo es algo que tiene un peso enorme para mí incluso antes que esta certeza con Dios ¿sabes? yo ya pensaba en la figura de Cristo de vez en cuando y decía porque de todas las figuras históricas me gustaría que me interesase más la historia en general me interesa pero no soy una persona de estudiar historia y de tener referentes históricos de Dios de Dios nunca ha sido así y la figura de Jesús es algo que para mi gusto es fascinante y me he percatado que yo tengo amigos a día de hoy que son agnósticos quizás incluso agnósticos que les gustaría incluso más ser ateos ¿sabes? es decir lo otro me queda como muy grande es demasiado extraño casi prefiero tener la certeza de hacer como si no e incluso ellos se sienten muy identificados con la figura de Cristo y con la historia de Cristo entonces para mí para mí la historia de Jesucristo es algo que resuena profundamente dentro de de mí y me parece me parece profundamente fascinante y es algo en lo que pienso muy a menudo con un respeto y una distancia bastante abismal diría porque cuando pienso en mis problemas o en las cuestiones que me ahogan o que me que me provocan malestar es brutal como la historia de Cristo representa la mayor tragedia que uno se pueda imaginar y el mayor sufrimiento contenido me parece una historia demasiado demasiado evocadora y que resuena ya te digo resuena muy profundamente conmigo y y sin duda la idea de cargar con tu propia cruz y que el cargo con con todos nuestros pecados y que digamos que se sacrificó por todos nosotros me parece como lo más espectacular que un ser humano pueda llegar a comprender a nivel experiencia humana es algo que sin duda tengo que profundizar mucho más tengo que informar mucho más soy un completo ignorante pero me quedo con lo que simboliza para mí y de pequeño me provocaba fijación me acuerdo que yo mi madre me tenía que sacar de la iglesia cuando era un niño muy pequeño porque entraba veía a Cristo y como que me me generaba como no que me pusiese a gritar pero me todo el rato tenía como que decir cosas sobre él o le preguntaba que por qué no funcionaba porque todos mis juguetes tenían pilas y cuando se quedaban sin pilas no funcionaban entonces yo entraba en la iglesia y veía como a Jesucristo se le han quitado las pilas y le decía por qué no funciona y mi madre y gritaba por qué no funciona y me decía y me ponía a gritar y me acuerdo que ya me me conmovía de todas las cosas que de pequeño yo he visto me han enseñado la figura de Jesucristo siempre me me provocó demasiado algo que sabes que no es natural en el sentido de que creo en la figura de Cristo y en la cruz desde la humildad de individuo de decir la cruz con la que cargo yo cargo cualquier persona nunca será tan grande ni de lejos como la que cargo él has dicho Cristo cargo con su cruz y con todos nuestros pecados es algo que crees hoy es que son son como afirmaciones sí sí creo el resumen es sí sí el resumen es sí sí hay algo hay algo muy místico como dijiste tú antes o algo muy es una historia para mí muy peculiar muy extraña y de la cual desconozco muchos matices porque ya te digo ni soy teólogo ni y mucho menos me he leído la Biblia entera aún y mucho menos he trabajado este tipo de conocimiento a lo largo de mi vida entonces soy como pues como cualquier persona que entre en un en un nuevo ámbito e intente como más o menos creo que esto sí y tal pero wow lo que me queda aparte un tema así sabes que no es el café me refiero que es como joder pero sí sí creo creo en esa idea y creo que al final de alguna manera todos acabamos creo que la versión más óptima de todos nosotros consiste en acabar representando nuestra propia pasión de Cristo salvando las distancias entonces sí creo que él creo que él hizo algo grandísimo y que obviamente cambió la historia para siempre y que tiene un toque divino como muy pocas otras cosas tienen o probablemente ninguna ¿afirmarías que Jesús es Dios? eso es un tema o sea estoy absolutamente cero y mira que ya he leído sobre el tema y tal y es algo que es que no creo ni que pueda o sea creo que cualquier cosa que responda no ni lo sé o sea no lo puedo no puedo decir sí te puedo decir no o o me claramente están directamente relacionados es que es como que me ahí sí que me explota la cabeza normal ahí sí que no estoy capacitado para para dar una respuesta clave ¿qué opinas tú? o sea ¿cuál es tu visión de esa cuestión? es una pregunta muy difícil pero diría que Jesús mismo afirma ser Dios en carne y hueso me parece una de las cosas más difíciles del mundo a nivel conceptual claro pero sí creo que era verdad cuando decía que era Dios en carne y hueso y creo que no habría otra forma de esa afirmación que tú dices de vino a cargar con su cruz y con la de todos nosotros creo que no podría haber sido de otra manera si no hubiera sido Dios mismo o sea nadie si no Dios puede cargar con los pecados de todos los seres humanos exacto sí obviamente la relación directa es casi absoluta eso es lo que mi conciencia digamos la conclusión que yo saco pero claro estamos hablando a nivel conceptual o filosófico estamos hablando de un no creo que no creo que en el resto de mi vida esté capacitado como para llegar a una conclusión absoluta pero sí sí que por lo poco que sé es sí como una literalmente una extensión es lo mismo pero en un formato es la material sí sí es como un acercamiento incluso más directo a lo que la gente busca a veces cuando no confía en la religión o la niega o la ansía que es como necesito ver algo si no lo veo no lo creo si no lo toco no lo creo y todo eso que esa gente ansía se manifiesta en Cristo al final y en su historia total de hecho es que es el mismo Jesús el que le dice a los discípulos ninguno ha visto al Padre justo pero quien me ve a mí lo ve a él exacto de alguna manera sí hay un abismo conceptual de imagen de concepción pero tranquilos que yo he hecho el trabajo de que si me veis a mí soy la materialización de Dios justo es algo que me llama mucho la atención de los evangelios es por ejemplo lo físico que es todo no sé por qué no sé si es algo general pero a mí personalmente me llama la atención que es mucho de tocar la gente lo tocaba mucho él tocaba mucho como les lavaba los pies era como muy físico todo cuando si tú te pudieses llegar a imaginar una representación de algo divino en la tierra lo normal sería pensar en algo como más cercano lo puedes ver pero no lo puedes tocar sin embargo la materialización de Dios a través de Cristo es como todo lo contrario la gente lo toca él es sumamente humano cercano es como es el humano más humano que puede haber y al mismo tiempo tiene esa divinidad por cómo habla y cómo se comporta y cómo entiende lo que es brutal es que supiese lo que le iba a ocurrir me refiero eso es eso es bueno es otro tema pero pero claro el tema de que sea tan físico me parece también una algo llamativo pero no deja de ser evocador de eso que dicen de el ser humano estamos en búsqueda de nuestro propósito y esa idea de Jesús de el humano de verdad que es un humano plenamente plenamente consciente de su propósito yo ya sé por qué estoy aquí tú René tú Josué estáis trabajando en ello exacto yo sé yo sé por qué estoy aquí exacto sí 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 es fascinante es espectacular sí René ha sido un placer absoluto lo mismo digo maravilloso de verdad muchísimas gracias a ti gracias por por venir por abrirte nada gracias por escucharme y gracias por joder por hacer buenas preguntas y por darme esta oportunidad tío te lo agradezco te lo agradezco mucho si me lo hace dame un abrazo gracias tío nada tío faltaría más soy José Hombreno espero que hayas disfrutado este episodio tantísimo como yo que lo hayas degustado como estos maravillosos cafés que tomamos y nada recordarte que no estamos tan lejos como pensamos te animo a que te suscribas que le des a like que comentes que lo compartas con tu gente y que nos sigas en redes sociales como Instagram o Tik Tok en la que publicamos contenido nuevo todas las semanas muchísimas gracias y un besito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!